Hola gente Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Descargo de responsabilidad ni la imagen ni el contenido me pertenecen. Se cargan aquí, solo para el entretenimiento. Marvel. Maestro anciano, voy a caer capítulo 121 Kinao, esta vez absorbiste partículas de Tai, ¿sentiste alguna molestia? La agregación de cuerpos celestes desaparece, y el choque dimensional también desaparece. Oli Plaza recuperó su calma nuevamente. Ancien Tuan en este momento finalmente tuvo tiempo de preguntarle a Kinao sobre las partículas de Tai. No, de hecho, nunca he estado mejor de lo que estoy ahora. Kinao sonrió. Está muy, muy seco y se siente muy bien en este momento. Esta vez, obtuvo directamente tres cosas. Afinidad de partículas Tai, fortalecimiento más uno acorazado elfo oscuro. Partículas de Tai, sin unir. Además, también hay un fortalecimiento de la ilusión obtenido de Frigg. De hecho, ganó cuatro cosas. Aparte de otras cosas atadas, la clave es partículas Tai, sin atar, que es un poco mágica. Juntos es Reality Gem. Sus características le permiten protegerse de forma autónoma. Al igual que cuando estaba en el cuerpo de Hannah Foster, una vez que se encuentre en una crisis, aparecerá su poder. Ahora, cuando esté en el cuerpo de Kinao, sucederá lo mismo. No solo eso, debido a la relación afinidad de partículas Tai, incluso puede manipular partículas Tai con su propia voluntad. Esto es mucho mejor que Hannah Foster. Ni siquiera Malekith. Por el momento, es equivalente a agregar otro medio de defensa, y también es un medio que automáticamente protegerá al maestro y contraatacará. En este momento, si todavía hay gente que quiere pelear con él, el resultado final no será muy bueno. Aunque las partículas de Tai también causarán cierto daño al huésped. Pero la fuerza física original de Kinao es realmente asombrosa. Es solo la energía de la protección automática del cuerpo, y no afectará a Kinku en absoluto. Muy bien, sabes lo que representan las partículas de Tai, nosotros, el clan Mage, hemos sufrido muchos espías desde que custodiamos una gema del tiempo. Ahora una joya de la realidad más, y vamos a tener más miradas indiscretas. La Tierra puede incluso caer en una gran crisis. Debes estar atento a estas situaciones. Ancien Tuana de momento le recuerda a Kinao que el camino por delante no será fácil. Lo sé, pero no es correcto, los objetivos de todas las crisis están controlados por nuestro lado. Incluso podemos estar más preparados para ello. Protegemos la dimensión mágica y evitamos que otras dimensiones invadan. Hay masas guardianos en el mundo material. Mientras podamos unir a todos, podemos encontrar una solución juntos ante cualquier crisis. Kinao tiene sus propios planes. Es básicamente imposible reunir a todos. Sin embargo, lo que estás haciendo ahora ha reunido a muchas personas capaces a tu alrededor. Tal vez nuestra línea de Magos Supremos florezca en tus manos. Ancien Tuana no fue demasiado disuasorio. No sé si es porque ella ha visto el futuro, o por otras razones. Anuncio. Pero con respecto a la identidad de Supreme Mage, ella lo ha dejado muy claro. Maestro anciano, mi pensamiento no es convencional, por lo que es posible cometer errores. Durante mi período de prueba y error, el mundo mágico aún necesita tu protección. Cuando descubras que he hecho algo mal, por favor recuérdamelo a tiempo. Kinao no quiere tomar el nombre de Mago Supremo ahora. Además, si lo recogiera, el anciano podría atreverse a beber agua y morir ahogado al día siguiente. Se tomaba la vida y la muerte demasiado a la ligera. Está bien, ya veo. Después de que Ancien Tuana terminó de hablar, se dio la vuelta y se fue. En cuanto a Kinao, una puerta secreta se abrió directamente al edificio Stark. Hola, Tony, Bandera. Hola, Kim. Estuvimos en Londres hace dos días y realmente nos sorprendiste. Estaba pensando en conocerte cuando estuviera libre, pero no esperaba que vinieras aquí solo. Al ver a Kinao, Tony habló con entusiasmo. Lo que sucedió esta vez le dio más ideas. A continuación, en la producción de armaduras, se pueden agregar nuevas funciones. Es muy fácil estar juntos, pero esta vez, tengo algo que ver contigo. Kinao en este momento es muy solemne. ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? Tanto Banner como Tony por el momento también se pusieron serios. El último ataque de Z-Suisse corrompió muchas armas alienígenas y naves de guerra en mi dimensión especular. Al principio, algunos recaían en la ciudad de Nueva York, pero esas cosas estaban básicamente monopolizadas por agencias como SHIELD y el Departamento de Defensa. Creo que incluso tú, Tony, es imposible obtener demasiadas oportunidades de investigación y desarrollo. Esta vez, quiero organizar una institución que se especialice en el estudio de armas y naves de guerra alienígenas. Espero que puedas unirte aquí. Kim Mo dijo sus intenciones. ¿Desarrollar armas alienígenas y naves de guerra? Así es, deberías haber descubierto lo que sucedió esta vez. La tecnología terrestre y las armas existentes aún son demasiado débiles para hacer frente a crisis repentinas. Pero esas razas que pueden viajar a través de los planetas, definitivamente vale la pena aprender su tecnología. Si esto pudiera usarse en nuestro mundo, sería una gran cantidad de victoria. Después de eso, pudimos colocar el campo de batalla fuera de la Tierra, en lugar de continuar así, luchando contra otras personas en nuestro propio territorio. De esta manera, incluso si gana, al final será una victoria miserable. Me uno. Tony escuchó las palabras de Kinao e inmediatamente se unió sin pensar. Además, Kim, puedes decirme qué tipo de apoyo quieres. Fondos, laboratorios, mano de obra, fábricas, mientras pueda pensar en ello, puedo brindar apoyo. Tony fue muy directo, tan directo que Kinao se sorprendió un poco. No, a continuación, necesito más personas, y necesito que personas tan inteligentes como tú estudien juntas. ¿Quién más es tan inteligente como nosotros? Tony parecía escéptico. No sé si Kona es inteligente o no, al menos, otros tienen sus propios laboratorios. Victor recibió una invitación de Kinao. Anuncio participa en la investigación de armas alienígenas y naves espaciales. Y Reet, también recibió la invitación. Hasta ahora, todos los talentos de alto coeficiente intelectual que Kinao conocía y con los que podía estar conectado fueron reunidos por Kinao. Se ha establecido por completo una institución compuesta por Iron Man, Banner, Dr. Doni Mr. Fantastic. Esta institución estudia principalmente tecnología alienígena. Entre ellos, Tony y Victor se conocen por su cooperación. Y Victor y Reet son viejos amigos. Las cuatro personas inteligentes se conocieron rápidamente. El orgullo del genio se manifiesta a personas de diferentes niveles. Todos son personas inteligentes, por lo que es fácil tener la sensación de encontrar una organización. A continuación, te llevaré a ver la cosa real primero. Reet y Victor probablemente no la hayan visto de cerca, así que no está un poco claro. Además, esta vez tengo algo nuevo que ofrecer, así que necesitan echar un vistazo más de cerca. Después de que Kinao terminó de hablar, llevó a todos a su dimensión de espejo. Cuando Kinao abrió el área donde había guardado las armas y naves de guerra alienígenas Chitauri que habían estado cerradas antes. Cualquiera que haya participado o no en la batalla de Nueva York quedó completamente atónito. Monstruos Chitauri como montañas, innumerables armas de vuelo individuales. En ese momento, no sentí mucho durante la batalla, pero ahora parece que es extremadamente impactante. Esto, tanto. Reet y Victor estaban aún más sorprendidos. La situación aquí realmente excedió su imaginación. Pensé que sólo había pequeñas cosas extraterrestres, pero nunca pensé que habría tantas. Aquí están las armas del ejército Chitauri, y allí estarán los cadáveres de los soldados Chitauri. Parece que son más como un cuerpo bioquímico bajo un comando unificado. Específicamente, puedes estudiar lentamente. Además, tengo otra tecnología alienígena que causó problemas esta vez. Después de que Kinao terminó de hablar, abrió otra área. Acorazado de los elfos oscuros. Un superacorazado que se ha elevado hacia el cielo desde el suelo. Este. Al ver esto, a pesar de que Tong y Baner han visto la pelea de Nueva York, en este momento está lleno de conmoción. El material está aquí, todo lo que queda es desarrollar y fabricar armas adecuadas para nosotros, los terrícolas. A continuación, tal vez nuestro equipo continúe expandiéndose. Mi pedido es que nuestro mundo necesita vivir bajo la protección de nuestra propia gente. Kinao dijo esta oración solemnemente. ¿Kin, sientes algún peligro? Y tal vez no tienes la oportunidad de detener este peligro, por lo que solo podemos dejar que lo resuelvamos nosotros mismos. Tong y fue el primero en sentir los cambios emocionales de Kinao. Kinao frunció el ceño. Hay algunas preocupaciones de que la familia mage y yo estamos en caminos diferentes, y quiero verificar algunas cosas. Solo con nuestro linaje de magos, es posible que muchas cosas no puedan resolverse. Así que quiero que todos trabajemos juntos, y tal vez muchas apariencias puedan ser más convenientes. Por ejemplo, los vengadores pueden ejercer más fuerza. Anuncio Tony, el extremis que ha sido investigado. Si se usa en Capitán América y Black Widow, ¿qué tan efectivo puede ser? Todos estos son puntos fuertes que podemos mejorar. Pero ese tipo de cosas solo pueden mejorar la fuerza del individuo después de todo. Solo la tecnología puede mejorar la fuerza de nuestra raza. Por el momento, somos los únicos que hacemos este asunto, y no se puede encomendar a ningún país. Debido a que el país ya puede tener mucha de su investigación, solo necesitamos desarrollar lo que podamos desarrollar. Kinao explicó brevemente por qué hizo esto. Con la mejora de su fuerza, ahora tiene más y más pensamientos y preocupaciones. Hay demasiadas cosas en las que entrometerse. Si un día, deambulo por el universo como Carol. Entonces, ¿quién protegerá la Tierra? Humanos con límites físicos como el Capitán América, Black Widow y Aukaiye. Sigue siendo un genio como Tony. De hecho, en una pelea real, solo personas como Tony pueden desarrollar armas superiores para proteger el mundo. ¿Es Curse Warrior fuerte? Poderoso. Un tipo que pudo vencer a Thor con tanta fuerza que no pudo encontrarlo, a Kian Lee, y finalmente fue eliminado por su propia granada de agujero negro. ¿Es fuerte Thanos? Poderoso. Pero todavía será casi desgarrado por Scarlett Witch. Al final, las bajas causadas por el fuego concentrado de su flota fueron aún mayores. La tecnología a menudo trasciende a los individuos. Porque la tecnología es la forma más completa y posible de permitir que la gente común tenga superpoderes. Construye una bomba nuclear y luego un avión puede lanzarla. Las bajas causadas fueron horribles. Después de todo, pocas personas pueden hacer como Carol. Carne a través del vacío. El cuerpo es duro contra las bombas. Flash estrella el acorazado. Al igual que los elfos oscuros, tienen poderosos guerreros malditos y tecnología negra, como granadas de agujeros negros. Hay bastantes individuos en la Tierra con superpoderes, pero el nivel de ciencia y tecnología aún debe mejorarse. Tony entendió las palabras. El hecho de que Kinao comparta estas tecnologías extraterrestres en este momento es simplemente enviar carbón de manera oportuna. Primero discutamos una pregunta, ¿qué tan grande es la institución de IMASD establecida esta vez? Mi fábrica de armas ha estado cerrada durante varios años y ahora se puede reabrir y remodelar si es necesario. Sin embargo, debido a que el Chitauri y Bemot y los acorazados aquí son muy grandes, el espacio requerido también será muy grande. Es posible que aún deba remodelar mi fábrica, pero puedo comenzar a investigar Pimo desde un pequeño dispositivo de vuelo individual. Tony ofreció su opinión primero. No hay problema, estas pequeñas cosas se pueden estudiar cuidadosamente antes de reconstruir la fábrica. Capítulo 122 Un grupo de genios rápidamente comenzó su investigación. De hecho, no todas las pocas personas aquí son maestros en esta área. Sin embargo, esto no les impide comenzar rápidamente. Además, obligaron a Kinao a comprender mejor el mundo. Saben dónde reunir a más personas. Además, este asunto no puede resolverse en poco tiempo. Después de que comenzó, el resto es libre para que jueguen. Kinao comenzó a ser el comerciante de manos libres nuevamente. Y, en comparación con esto, su duplicación le trajo una noticia emocionante. Hong Lee encontró a Carter y consiguió el contrato de Saint Van Gonza. Hong Lee, el contrato de Saint Van Gonza puede convertir el mundo en un infierno. ¿Estás seguro de que quieres tomarlo? Carter Slay parecía serio. Tienes que creerme, el mundo no se convertirá en un infierno. Hong Lee parecía serio. ¿Por qué? Motor tomó mi alma, pero no puede tomar mi corazón. El demonio del corazón de la bruja se llevó a mi amante, por lo que debe pagar por ello. Carter escuchó esto, con una sonrisa en su rostro. Cualquiera que se atreva a vender su alma por el amor de su corazón puede cambiar el mundo. Porque no es la codicia lo que lo impulsa, sino una buena razón. Tal vez, eso pone a Dios de tu lado. Sin embargo, también te hace peligroso e impredecible. Aún así, hacer lo que quieras puede ser tu mejor estrategia en este momento. Después de todo, no tienes salida. San Van Gonza está a 500 millas de nosotros, tal vez deberíamos darnos prisa. Después de que el viejo Carter terminó de hablar, entregó el contrato de Sain Van Gonzale a Hong Lee. Con un silbido, un hermoso caballo salió al galope del establo. Ese majestuoso corcel hizo que Hong Lee pareciera aturdido. ¿Vas a ir también? ¿Solo cabalgar aquí? Yo también iré, pero este es mi último ataque. Después de que Carter terminó de hablar, saltó sobre el caballo. En este momento, una llama descendió del cielo. Kinao. Su duplicación de reemplazo de cuerpo está aquí. Las llamas en su cuerpo se extinguieron gradualmente. Hola. 737 Kinao miró a los dos con una expresión inexplicable. ¿Y quién eres tú? El rostro de Carter estaba serio. Sintió el aliento del fuego del infierno en el cuerpo de Kinao. Y el fire es la configuración estándar de Ghost Rider. Hong Lee sabe quién soy. Eres tú, la última vez que tomaste a los demonios del viento, los demonios del agua y los demonios de la tierra cuando estabas lidiando con el demonio del corazón de la bruja en la ciudad del desierto. Hong Lee reconoció el fuego justo ahora de un vistazo. Sin embargo, solo ahora veo la cara bajo las llamas. Sí, parece que tu memoria no es mala. ¿Qué estás haciendo aquí? Ven y conoce a este soldado veterano que ha mantenido el contrato de San Bangonza durante muchos años. Anuncio. Kinao solo miró a Cartesley y así. No, lo que dijiste no es cierto, tienes más propósito. Cartesley vio de un vistazo que Kinao tenía otro propósito. Así es, de hecho es un viejo soldado que ha estado en el mundo durante 150 años. ¿Has oído hablar de Londres? Kinao hizo otra pregunta. Cartesley y Hong Lee se sorprendieron cuando escucharon esto. He visto las noticias. No es que no tenga electricidad o acceso a internet aquí. Además, viví 150 años, no 150 años de muerte. Una cosa tan grande que definitivamente sé. ¿Tiene eso algo que ver con que hayas venido aquí? La boca de Cartesley es un poco venenosa. El mundo se está volviendo cada vez más peligroso ahora, y necesitamos más personas para proteger el mundo, así que quiero hacer un experimento contigo. Kinao no tenía la intención de estar enojado en absoluto. El anciano está un poco enojado. Además, es posible que la otra parte no esté necesariamente de acuerdo con lo que va a hacer dentro de un tiempo. Deja que diga unas pocas palabras. ¿Hacer un experimento? ¿No has entendido la situación actual? Después de que Cartesley terminó de hablar, una llama furiosa se encendió en su cuerpo. Aidu, también es un cazafantasmas, ¿qué quieres hacer? Esta llama furiosa representaba su resistencia. No es nada, si lo quemas, será más conveniente. Después de que Kinao terminó de hablar, todo su cuerpo estaba en llamas. Sin embargo, la quema de Kiniu no es una calavera. Ustedes no son los cazafantasmas. Cartesley vio la diferencia en Kinao de un vistazo. No esqueletos. Ya no es importante. La figura de Kinao brilló y vino directamente al lado de Cartesley. Pasó a través de las llamas sobre el cuerpo de Cartesley con las manos ardientes y lo presionó. Din, Power of Ghost Reader detectado, está fortaleciendo Power of Ghost Reader, Power of Zátanos. Efectivamente, acerté. Fortalecimiento. Din, fortaleciendo Ghost Reader Power, Zátanos Power exitoso. Una poderosa fuerza recorrió su cuerpo. El alma se vuelve a condensar. Las llamas se volvieron cada vez más aterradoras. Din, se detecta que la energía del fuego del infierno del oponente es insuficiente, ¿quieres retroalimentar la energía del fuego del infierno? Justo cuando Kinao estaba a punto de soltarse, la voz del sistema volvió a sonar. Y esta voz es exactamente lo que quiere hacer esta vez. Comentario. Auge. La energía infinita se extendió directamente hacia Cartesley. Por el momento, su fuego infernal, que era un poco lento, parecía agregar combustible al fuego. Toda la figura y el caballo en llamas no muerto encendieron una llama de varios metros de altura. Din, retroalimenta el éxito. ¿Qué me has hecho? En este momento, Cartesley sintió una profunda conmoción. Anuncio. Dije, quiero hacer un experimento contigo. Tú. El shock de Cartesley en este momento solo lo conoce él. Su energía marchita ahora está llena de nuevo. No solo eso, sino que la calidad de su por el momento el fire es dos grados más alta que su pico. Su energía es definitivamente más fuerte que en su punto máximo. ¿Por qué? El poder de Ghost Rider, el poder de Zatanos fortalecimiento más dos. Kinao absorbió el poder de Ghost Rider de Cartesley. Y esto hizo que su fuerza original alcanzara directamente el nivel de fortalecimiento más dos. Usa la fuerza de Ghost Rider, fortalecimiento más dos, para retroalimentar a Cartesley. Esto es definitivamente más aterrador que nunca en su apogeo. El caballo de fuego no muerto originalmente solo tenía cuatro pezuñas, ojos y fuego infernal ardiendo en su nariz y boca. Pero ahora, toda la llama de los muertos vivientes se envolvió inmediatamente en llamas furiosas. Ese tipo de poder poderoso hizo que el caballo de fuego no muerto emitiera un sonido alegre. Es agotador. Tan cansado como su dueño. Pero ahora. Ha renacido. Una fuerza tremenda. Poder infinito. Este. Es un estudiante nuevo. No te sorprendas, lo dije, el mundo se está volviendo cada vez más peligroso. El demonio del corazón de la bruja ha llegado y no puede ser detenido, el mundo entero es el segundo infierno. Saint Van Gontach está a punto de desatar un demonio, y ese demonio es exactamente lo que ustedes, los cazafantasmas, van a hacer. Cartesley, sé que tu base de poder se ha marchitado. También sé que solo tienes la energía para transformarte una vez. También sé que antes no eras un buen policía, y que eres la razón por la cual el diablo te valora porque eres codicioso. Pero. No importa cuántas cosas malas hayas hecho en el pasado, cuando te quitas el contrato de Saint Van Gonzal lo has obtenido. Tu alma ha sido sublimada. Después de todos estos años, has estado esperando. He estado esperando una oportunidad para redimirme. Estaba esperando una segunda oportunidad. Ahora, Johnny se hará cargo de la carga en tus manos y protegerá al mundo. Pero, ¿no crees que vengarte tú mismo y completar las cosas pendientes en persona te hará sentir más a gusto? No tienes energía, yo puedo darte energía. Ahora, la elección es tuya. O vuelves a decir no al diablo. O. Continuar revolcándose en culpas pasadas. Después de que Kinao terminó de hablar, esperó en silencio la respuesta de la otra parte. Incluso Hongmi, en este momento está lleno de anticipación. Sí, con la ayuda de otro Ghost Rider, sus posibilidades de rescatar a su novia esta vez serán mucho mayores. Ja, ja, ja. Todos estos años, he estado orando a Dios, orando por una segunda oportunidad para corregir mis errores del pasado. Pensé, al ver a Hongmi, que esa era mi oportunidad. Su corazón, no se lo llevó el diablo. Anunció firme el contrato porque era codicioso. Hongmi por amor. Pensé que era la segunda oportunidad que Dios me daba. Pero no esperaba que fueras tú. Ja, ja, ja. Mi respuesta, definitivamente es, dile al diablo, no. Cartesley pareció darse cuenta de que en este momento, el fuego infernal ya feroz en su cuerpo se volvió más aterrador en este momento. Ese. Pero una vez que el corazón cobra vida. Entonces realmente cobró vida. Gracias, misterioso oriental. También he estado en tu este después de que arrebaté a Kieye. Debido a que el este está custodiado por el misterioso grupo de maje, incluso el diablo no está dispuesto a poner un pie en ese territorio. En tu cuerpo, siento el sabor de ese poder. ¿Eres tú también de ese grupo de ocultistas? Cartesley es, en efecto, un anciano que ha vivido 150 años. Sus viajes y percepciones fueron aterradores. Incluso Shielt no sabe mucho sobre el grupo de magos en el este. Pero él sabe. Incluso usarlo como refugio. Así es, el linaje del mago supremo. No es sorprendente que yo sea el mago supremo de la próxima generación. Kinab ahora reveló con confianza su identidad. Incluso se atrevió a decir que él es la llegada del futuro. Gracias, Honni, San Van Gonza está a 500 millas de distancia, nos hemos retrasado tanto, esta vez realmente tenemos que darnos prisa. Honni escuchó las palabras y se montó en la motocicleta. Auge. Mientras las llamas ardían, Ghost Rider descendió nuevamente. Los dos miraron a Kinao que estaba ardiendo. ¿No tienes una montura? ¿No tienes una montura? Kinao frunció el ceño. ¿Esto es intimidación? Joder, debería haber atrapado un panda para usarlo como montura en primer lugar. Kinao murmuró para sí mismo. Entonces no tienes una montura. Honni apuñaló de nuevo. H.M.P.H. No tengo una montura, pero puedo volar. Las llamas en el cuerpo de Kinao se volvieron cada vez más feroces. Todo su cuerpo flotó directamente en el aire. Falso, ¿cómo puedo compararme contigo? B. 500 millas y sigue el ritmo. Dos figuras de color rojo fuego en el suelo. Una figura volando imprudentemente en el aire. Extendiéndose hacia San Van Gonza. La bruja del corazón todavía no sabe qué tipo de horror enfrentará. P.D. ¿Alguien puede ayudarme a pensar en mejores monturas, como montar en panda, montar en grúa, dirigible Asgard, dirigible elfo oscuro, y algunos lectores sugirieron diseñar uno con vibranium? Capítulo 123 Kinao, que volaba en el cielo, miró las dos llamas en el suelo. Había una sonrisa en su rostro. Dos jinetes fantasmas. Realmente no sé qué tipo de expresión tendrá Motofight. Lo que lo hace aún más cómodo es el beneficio que brinda Ghost Rider Power, Zatanos Power, Fortalecimiento más 2. Esta vez, varias de sus habilidades fueron impulsadas nuevamente. Alma Astral, Proyección Astral, Fortalecimiento más 3, cambió de Fortalecimiento más 2 a Fortalecimiento más 3. Habilidad Mental, Fortalecimiento más 3, también cambió de Fortalecimiento más 2 a Fortalecimiento más 3. Lo más aterrador es que su Autocuración, Fortalecimiento más 7, cambió de Fortalecimiento más 6 a Fortalecimiento más 7. El Fuego Infernal de Fire, en Ansement más 3 el de Fire más 2, también ha cambiado de más 1, a más 2. En otras palabras, esta vez, su fuerza ha mejorado una vez más en todos los aspectos. La ascensión del cuerpo físico es relativamente fácil. Kinao nunca ha encontrado una manera de mejorar su alma. Pero las dos ataduras del poder de Ghost Rider elevaron directamente el poder de su alma en dos niveles. Fue una verdadera sorpresa. Corriendo salvajemente todo el camino, el demonio que podía sentir el aliento humano supo fácilmente la llegada de Ghost Rider. Pero. Está estupefacto. Tres respiraciones. Uno en el cielo. Hay dos pasajes subterráneos. Lo más importante es que cada uno tenga el aliento del fuego del infierno. Padre, ¿firmaste tantos policías de guerra en el mundo humano? ¿Podría ser que aún subestimaba el plan de mi padre? Pero, ¿y qué si tienes tres hombres en armas? Pronto amanecerá, ¿qué más pueden hacer? El chaman se encuentra en medio del pueblo de San Bangonta. En su mano estaba la novia de Hongmi, Roseane. Con ella aquí, Hongmi sería un inútil. Los otros dos, ya veremos cuando llegue el momento. Kinao se quedó quieto en el vacío, no tenía intención de bajar para ayudar en absoluto. Un brujo de corazón, ahora que tiene el poder de lidiar con los espíritus malignos y está en el mundo humano, es muy fácil matarlo. Este asunto, ahora debería ser el momento de que Hongmi crezca. Se estima que Cartesley no forzará su tiro cuando realmente peleen. Todo esto es para que Hongmi crezca. Al convertirse en Demon Knig, Hongmi aún no ha peleado una sola batalla. Lucha con tu propia voluntad. De esta forma, tiene el poder de Ghost Rider pero no la voluntad de Ghost Rider. Esta vez, era su oportunidad de cambiar. En cuanto al fracaso. ¿Qué importa eso? Con la existencia de tres personas con el poder de Ghost Rider, Witcher Demon aún puede escapar. ¡Wow wow wow! ¡Papa papa! El sonido del motor de la motocicleta cesó gradualmente. El sonido de las herraduras golpeando el suelo también se detuvo gradualmente. ¡Honmi, ve, te encontraré afuera, hay un mago del este en el cielo, el demonio del corazón de la bruja no podrá escapar esta vez! Al escuchar esto, Hongmi salió del auto y caminó hacia Wushinmo. Cuando llegó frente a Wushinmo, casualmente agarró la cadena de hierro de su cuerpo y estaba a punto de transformarse. Anuncio. No, no, no te transformes, o tu pequeña novia morirá. La voz única del demonio del corazón de la bruja salió. ¡Honmi, transfórmate, déjame en paz! Roseanne no tenía idea de que había otros dos fantasmas. Por el momento, no quería dejar que un demonio viniera al mundo por su culpa. Déjala ir, y la escritura de San Van Gonza es tuya. Hongmi sacó un contrato de su ropa. Hay que decir que, con la maldición del diablo, este contrato en papel sigue tan nuevo como siempre, incluso después de tanto tiempo. El demonio del corazón de la bruja miró a Hongmi y arrojó a Wushinmo casualmente. Wushinmo no hizo nada malo y se estrelló directamente contra la pared en ruinas. Me caí tan mal que no pude levantarme en absoluto. Rosanna. Hongmi miró a Wushinmo, que estaba luchando en el suelo, pero su rostro aún estaba tranquilo. Sabía exactamente cómo salvar realmente a Roseanne. Derrota al demonio del corazón de la bruja. De lo contrario, estarán en problemas al amanecer. Así que sólo puedo pelear con el demonio del corazón de bruja antes del amanecer. Caminó hacia el demonio del corazón de la bruja, agarrando el contrato con fuerza en su mano. Wushinmo agarró el contrato en su mano, pero luego descubrió que la otra parte no tenía intención de soltarlo. Ja ja ja. La característica risa aterradora de Ghost Reader resonó. Morir. Un cráneo en llamas apareció instantáneamente frente al demonio del corazón de la bruja. Auge. Con su propio golpe enojado, golpeó directamente al demonio del corazón de bruja. Grieta. Hubo un sonido nítido del cuello de Wushinmo, como si este puñetazo le hubiera roto el cuello. Pero entonces, el demonio del corazón de la bruja mostró una sonrisa malvada. ¿Quieres morir? Además, su poder superará a todos y a los fantasmas. La cadena de hierro en su mano ardía con furiosas llamas. Anunció. El está esperando. El está esperando. Estaba esperando a que todos entraran en el cuerpo de la bruja. Esta es la estrategia que discutieron cuando vinieron. Tres guerreros del alma, quieren sacar a la bruja de la mierda. Además, el maestro del este lo dijo. Solo hay mil días para ser ladrón, ¿cómo puede haber mil días para protegerse de un ladrón? Bueno, no sé qué significa eso. Pero dijo que, en lugar de ser recordado por la otra parte todo el tiempo, es mejor completar todos sus logros en una sola batalla. Witcher Demon quiere esos espíritus malignos. Entonces dale todos los demonios. Miles de almas fantasmas, no saben qué pasará cuando sean observados por Ejeodhulgement. Demonio de corazón de bruja, sin alma, ¿puede soportar la quema de miles de almas? Lo más importante, tienen tres en este momento. También hay un mago oriental que puede transformarse en una calavera sin revelarla y puede arder ardientemente durante el día. Incluso si Honmy falla, puede terminarlo. En este asunto, son invencibles. De ahí el momento en que Honmy ofrece su tiempo tan audazmente. Un grupo de fantasmas bailaba salvajemente, y finalmente todos entraron en el cuerpo del demonio del corazón de la bruja. El demonio del corazón de la bruja originalmente pálido, en este momento, se convirtió en un tono negro. Los fantasmas malvados vienen al cuerpo. Un grupo de fantasmas. Mi nombre. Se llama Fantasmas. El alma de Integra anuncia su nombre al mundo exterior. Desde hoy, este mundo. El alma de este mundo será mía. Infierno. Aquí habrá un nuevo infierno. El grupo de fantasmas sintió la poderosa fuerza en sus cuerpos. Anunció su llegada desenfrenadamente. También deliberadamente declaró su territorio. Infierno. Quiere convertir este mundo en un infierno. Quiere enfrentarse a su padre. Cero, buscando flores, tu Moto Fight tiene tu propio infierno. Mis fantasmas también tienen su propio infierno. ¿Infierno? Entonces te enviaré de vuelta al infierno. Detrás del grupo de fantasmas llegó la voz única de Ghost Warrior. Clalalala. El sonido de las cadenas resonó en el aire. PSST. El emocionado grupo de fantasmas estaba fuertemente atado. Ah. Ah. En las cadenas de hierro, el fuego ardiente del infierno quemó sin sentido las almas de los fantasmas. Ven aquí. La cadena de hierro en la mano del guerrero fantasma se estrelló con fuerza. Arrastró al grupo de fantasmas directamente al cuarto oscuro. Auge. El grupo de fantasmas se hizo anicos directamente en las cadenas de hierro en llamas. El grupo de fantasmas que originalmente estaban sujetos se convirtió en una bocanada de humo negro en este momento. Hongi. No lograste. Llegó la voz emocionada de Roseane. Anuncio. Corrió hacia Hongi con entusiasmo. No, no vengas aquí. No es tan simple. Tan pronto como la voz del guerrero espíritu maligno cayó, el humo negro disperso se integró gradualmente nuevamente. El grupo de fantasmas se integra una vez más en una forma humana. Ja ja ja, estoy poseído por un grupo de fantasmas, no moriré. Las voces del grupo de fantasmas sonaban salvajes y excitadas. Kinao miró todo lo que había debajo desde una gran altura. Había una expresión de dolor de cabeza en su rostro. En el infierno, ¿existe tal cosa? ¿O la segunda generación de funcionarios en el infierno no es tan siniestra en el mundo? Los fantasmas en el suelo están rampantes, pero la encarnación de su warrior de Hongi no es falsa. Poseído por espíritus malignos, poseído por fantasmas, ¿qué tipo de sentimiento es ese? El grupo de fantasmas se emocionó al escuchar las palabras. Este poderoso sentimiento, tú y otros mortales no lo entenderán. No. No creo que sean fuertes. Su fuerza, sus almas. Miles de almas. Representa miles de nutrientes que se pueden quemar. Habilidad que antes no tenía ningún efecto sobre ti, ahora funciona. Mírame a los ojos. Hongi, el suelo arbió, agarró al grupo de fantasmas. El cráneo en llamas miró fijamente a los ojos del grupo de fantasmas. Y el grupo de fantasmas también miró el cráneo. En esa cuenca del ojo ardiente está el pasado de las mil almas en el grupo de fantasmas. Es lo que hicieron. Es su tormento interior. Es la crítica del mundo. Es, la campana de la muerte de los fantasmas. T. Una voz miserable salió de la boca de los fantasmas. Sus globos oculares escarlatas en este momento ya son como bolas de carbón ardiendo. A punto de salir. Las miles de almas en su cuerpo fueron quemadas directamente bajo el ojo del juicio. Por cierto, también está el demonio del corazón de la bruja. Este es el mundo, no tu infierno. Hongi, el soldado fantasma, casualmente arrojó el cuerpo de la bruja al suelo. El sol brilla y las llamas ardientes se disipan gradualmente. T. Forma humana restaurada. Quizás la transformación consume demasiada energía. O tal vez tomó demasiada energía para transformarse. Después de que Hongi se recuperó, se derrumbó en el suelo. Lu Shan se apresuró en dos pasos y abrazó a Hongi en sus brazos. Hongi. Rosanna. Cartesley, que montaba un corcel a lo lejos, se enderezó el sombrero de vaquero. Es mejor ser joven. P.S.S.T. El corcel de abajo resopló, como si estuviera de acuerdo con sus palabras. En el cielo, Kinao estaba cubierto de llamas, brillando con la luz dorada bajo la luz del sol. Merphite, no sé si estás satisfecho con este regalo. P.D. El que dijo montar un husky, ¿no tienes miedo de que el husky que está encantado con el fuego del infierno realmente se fue al infierno y demolió el infierno? Me diste una idea. Cerrar la puerta, encantar, liberar perros esquimales, a Kiana. Capítulo 124 Cuando Kinao estaba considerando si Moffite estaría satisfecho con el regalo que enviaron. Moffite preguntó en este momento, pero su rostro estaba tranquilo. Quiere encontrar el revés que una vez dejó atrás. El niño en el que podía depositar toda su fuerza. Demonio de corazón de bruja. Morir es morir. Solo un niño desobediente. ¿No es el infierno lo suficientemente grande como para que él lo sacuda? Todavía quiero venir al mundo a perder el tiempo. Tengo debilidades en el mundo porque até el punto de resurrección al infierno. No importa cómo me traten en el mundo, resucitaré en el infierno. Witcher Demon abandonó su debilidad en el mundo y pareció volverse más fuerte, pero también le hizo perder la oportunidad de regresar al infierno. A menos que realmente pueda convertir el mundo en un infierno. Se convirtió en el nuevo amo del infierno. Sin embargo, ¿cómo puede el mundo convertirse en un infierno tan fácilmente? Si fuera tan fácil, lo haría yo mismo. En el territorio del infierno, no estaré ocioso. La crueldad de Mercofite se refleja vívidamente. Pero esto es normal, después de todo, esto está en línea con el comportamiento de un señor del infierno. Katasile ya ha sido complementado con el Fire y está lleno de energía en este momento. Y Honmi se convirtió en el blanco de su flagelo. A lo largo de la ciudad de Nueva York, un legendario aterrador se extendió gradualmente. Hay dos figuras en llamas que deambularán por varios lugares en 710 por la noche. Uno de ellos monta una bicicleta esqueleto en llamas. Otro, con el caballo de fuego no muerto. Dos tipos desenfrenados pusieron patas arriba a toda la ciudad de Nueva York. Especialmente aquellos lugares que antes eran caóticos ahora se han vuelto extraordinariamente pacíficos. Cualquier villano que se atreva a aparecer en la noche será juzgado por esos dos cráneos de llamas. Como reportera que informaba sobre la ciudad del desierto en ese entonces, Roseanne inexplicablemente pudo informar más noticias sobre el caballero ardiente. Y la policía ya tenía un objetivo para uno de esos dos hombres. Fuego Honmi. Después de todo, cuando este tipo fue arrestado y retenido en el centro de detención ese día, mató directamente a todas las personas en la celda. Y, parece que hay uno más vivo. Este tipo de cosas no solo son conocidas por la estación de policía, sino que también son consideradas como un objetivo del condado por la gente de Shield. El grado de destrucción de estos dos tipos es realmente un poco grande. Incluso si no hacen nada más que caminar por la ciudad de Nueva York, la construcción urbana de la ciudad de Nueva York enfrentará la reconstrucción nuevamente. El calor del fuego del infierno quemó todo por lo que pasaron. Anuncio. Señor, el comisionado Nick Fury está llamando. Tony, que estaba investigando tecnología alienígena en el Instituto de Nueva Investigación Industrial Stark, recibió un recordatorio de Harvish Connectar. Sí, señor, la llamada ha sido realizada para usted. Tony. Director, ¿qué pasa? Dos cosas. Además, primero había dos esqueletos en llamas ardiendo en la ciudad de Nueva York anoche y necesitaban que alguien los apagara, su armadura escuchó que había un sistema de incendios funcionando. La voz de Nick Fury era algo impotente. Director Nick Fury, he estado un poco ocupado últimamente y, como saben, he invertido mucho últimamente. Además, recientemente se han mejorado muchas armaduras. También necesitaba transferir parte de mi colección personal de By House al Stark Building. Hay demasiadas cosas que hacer, no puedo estar demasiado ocupado. El tono de Tony era extremadamente impotente. Por el momento, él, Banner, Dr. Don Víctor, Mr. Fantastic Rehe todos han caído en tecnología alienígena y no pueden liberarse. Cada uno de ellos está absorbiendo locamente la tecnología de la tecnología alienígena. La armadura de Tony se está actualizando locamente. Además, hay muchas máquinas de primera generación que están saliendo. Ni siquiera hubo tiempo para que apareciera Little Peter Company. ¿Cómo puede haber tiempo para preocuparse por los esqueletos en llamas afuera? Espera, ¿estabas hablando de un esqueleto en llamas? En ese momento, Rehe, que estaba estudiando, escuchó las palabras de Nick Fury. Tony, ¿hay alguien más por ahí? El tono de Nick Fury se congeló en ese momento. Tony es demasiado descuidado en sus acciones, afortunadamente, no dije nada secreto. Así es, ya lo dije la última vez, recientemente estudiaré algo con Banner y dos colegas. No tengo tiempo para nada en Avengers en estos días. Banner, saluda al jefe. Hola, jefe. Hola, Dr. Banner. Volviendo a las palabras de ahora, ¿quién volverá a preguntar sobre el esqueleto en llamas? Nick Fury rápidamente volvió a cambiar el tema. Se ha vuelto mucho más cuidadoso con lo que dice ahora. Hay gente allí, y algunas cosas no se pueden revelar. Soy el Dr. Rehe, y Shielby ya debería tenerme en su lista. Dr. Rehe, ¿el hombre de goma? Uh, así es, el nombre es muy apropiado. Disculpe, Dr. Rehe, ¿sabe algo sobre calaveras de fuego? Nick Fury sabía que acababa de revelar el apodo Shielby de Rehe. Por el momento cambia inmediatamente de tema. Este asunto está muy claro para dos personas, King Mage y Thunderbolt Honmi. Fue Honmi quien descubrió al otro hombre en llamas en primer lugar. Anuncio más tarde fue con King Mage a encontrarse con el esqueleto en llamas en su boca. Incluso Honmi abrazó su cabeza y lloró porque se quemó cerca del esqueleto. Honmi se hace llamar Antorcha Humana y su temperatura puede alcanzar la temperatura de una supernova. Pero fue quemado por el cráneo de llamas y aulló continuamente. Más tarde le preguntamos a King Mage, resultó que la llama del cráneo de llamas se llamaba Elfire. Además de la alta temperatura normal, también puede quemar el alma de las personas. Es una llama muy aterradora. King Mage nos dijo una palabra, no salgas si no puedes salir de noche. Cuando te encuentres con esqueletos en llamas, esquiva todo lo que puedas. Si no puedes esconderte, entonces reza para que no hayas hecho nada escandaloso. Rehe les dijo a todos lo que sabía. Un grupo de personas se asombraron al escuchar sus palabras. Es gracioso que Honmi la Antorcha Humana se haya quemado. King Mage también lo sabe. Pero no detuvo a la otra parte y te aconsejó que te quedaras en casa. Nick Fury escuchó el significado de las palabras de Rehe. Red. Así es, eso es lo que dijo. Parece que la otra parte es King Mage que no puede lidiar con eso o cree que estos dos tipos son inofensivos. Tony analizó fácilmente los pensamientos de King Nao. Debe considerarse inofensivo, porque cuando Honmi fue quemado por el alma, King Mage también mostró la capacidad de aliviar el dolor. No debería tener miedo de las llamas del cráneo de llamas, pero no hizo nada, debería sentirse inofensivo. Rehe todavía apoya a King Nao en este punto. Aunque también tiene muchas opiniones sobre King Nao. La razón principal es que su a menudo corre recientemente a la residencia actual de King Nao. Esa es la villa que Tony le dio a King Nao. Sin embargo, aún debe resolverse, y hay muchos problemas en la ciudad de Nueva York en este momento. La remodelación de las superficies de las calles se ha convertido incluso en lo más importante en la ciudad de Nueva York en este momento. Tony, tu armadura puede seguirles el ritmo, diles por la noche que dejen de destruir la ciudad de Nueva York. Nick Fury finalmente le pidió a Tony que lo hiciera, no hay problema, le daré una tarea a Jarvis más tarde, y podrá manipular la armadura para transmitir el mensaje completo. Tony dijo casualmente. Tony, ¿qué diablos estás haciendo? Estás atrasado en ser Iron Man. Nick Fury de momento es cada vez más curioso. Hablando de eso, parece que no he visto a Tony por un tiempo. Estimulados, no ayudamos mucho en la guerra de Nueva York, y nos convertimos en espectadores en el incidente de Londres. Soy Iron Man, pero si lo único que puedo hacer es salvar gatos y perros, prefiero ser mi playboy. Así que voy a actualizar mi armadura ahora, al menos será útil la próxima vez que me encuentre con algo. Las palabras de Tony fueron un poco deprimentes. Esto es lo que realmente piensa. Bueno, no te diré cómo mejorar tus habilidades, pero hay una cosa que quiero pedirte que hagas ahora. Había algo en la voz de Nick Fury que parecía avergonzado. ¿Qué pasa, jefe? Anuncio. El director Pierce me pidió que te organizara para asistir a la fiesta de cumpleaños de su sobrina, e hizo una cosa por mí, y dije que sí. ¿Qué? Tony quedó atónito por el talento para el espectáculo de Nick Fury. Soy multimillonario, playboy y supergenio, pero me he convertido en un hombre de herramientas. Este asunto es muy importante, y lo entenderás más tarde. Nick Fury no explicó las razones específicas. Si Kinao estuviera aquí, sabría exactamente lo que sucedió. Es una pena que ahora tenga un montón de gente viviendo en la villa que Tony le dio. A Tony le tomó un tiempo sacar su robot. Así que parecía un poco tarde para que Kinao se hiciera cargo. Pero en general, se hizo cargo sin problemas. No hay muchas personas que se colocan ahora. Odio, lo que puede quedarse la mayor parte del tiempo es el césped afuera. Y el mar. La mujer muerta se arregló una habitación más cercana a la habitación de Kinao. Y Dust Angel parecía muy clara sobre su posición, directamente encontró un lugar más cercano a nosotros. Parece que el portero es su trabajo. Incluso su pidió una habitación de invitados y dijo que vendría y se quedaría aquí de vez en cuando. Y Kinao colocó al destructor en el techo de la villa. Con su protección, la próxima vez que alguien quiera atacar esta villa, no será tan fácil. Ruebe 5, 4, hay muchas personas en su dimensión de espejo. Los tres demonios del viento, el agua y la tierra. Killian, Dr. Maya y un grupo de guerreros experimentales transformados por extremis. Estas personas no están ociosas, entrenándose en su dimensión de espejo. Dispositivo de vuelo individual de Chitauri. Pequeña nave espacial de los elfos oscuros. Para eso entrenan. No me preocupa si estas personas traicionarán a Kinao. Todos son gente común, y su poder mental puede implantar fácilmente cierta información en sus mentes. Además, muchas de estas personas anteriormente estaban discapacitadas. Ahora sano y fuerte de nuevo con la ayuda de extremis. Tampoco elegirán traicionar. Con el apoyo de personas ricas como Tony, sus vidas son mucho mejores que cuando estaban discapacitados. También hay muchas tecnologías alienígenas extrañas con las que jugar. A menos que estén todos locos, elegirán traicionar. Incluso Killian está al borde de la sumisión total ahora. Extremis es increíble. Pero frente a estos de alta tecnología, solo puede suspirar. Efectivamente, el mundo que conocía antes era solo la punta del iceberg. Especialmente hasta ahora, no entendía qué tipo de persona era King Ku. El sentido del misterio es demasiado fuerte. Capítulo 125 Killian sintió el misterio y el terror de Kinao. En su dimensión de espejo, todos conocen el misterio y el terror de Kinao. Muchas personas están volviendo poco a poco a sus corazones. El propio Kinao también los estaba observando en secreto. Cuando sea el momento adecuado, relajará su vigilancia de este grupo de personas. Y ahora, está clasificando y comprobando sus habilidades. Durante este tiempo, tocó las habilidades del demonio del viento, el demonio del agua y el demonio de la tierra. Pero la habilidad que obtuvo no es la misma que la de los tres demonios. Los otros tres demonios se pueden transformar en viento, agua y tierra. Pero el cuerpo de Kinao se ha mantenido estable. Todo el camino a través. El sistema ha estado haciendo su cuerpo más y más fuerte, pero no se convertirá en otra cosa. Por ejemplo, no puede tocar el temple del acero. Tampoco puede tocar el cambio de forma de mystique. Porque estos cambiarán su cuerpo. Sin embargo, puede disfrutar de habilidades como fuego-agua, diez-viento. Fuego déjalo arder hasta el contenido de su corazón. Pero no importa cómo se queme, no cambiará su figura. Incluso si está poseído por el fuego del infierno, no se convertirá en un esqueleto. Aquí es donde él es más aterrador. Agua-suelo-viento es la misma situación. Puede usar su poder mágico para crear agua y controlar el agua, crear suelo para controlar el suelo y crear viento para controlar el viento. Incluso camina contra el agua, contra el suelo y contra el viento. Pero él mismo no se convertirá en viento, tierra y agua como los tres demonios. Además, también tocó el campo de fuerza invisible en el cuerpo de Su. De hecho, el linaje de Supreme Mage originalmente tenía la habilidad invisible. Es solo que Kinao aún no lo ha aprendido. Pero recientemente su fuerza mental ha mejorado rápidamente. Su capacidad de aprendizaje ha mejorado mucho. Ya son muchos los Ability 08 que están casi a punto de acabarse. Depende de cuándo puedas entenderlo. Incluso se preguntó si podría hacer que el campo de invisibilidad que obtuvo de Su fuera más poderoso si aprendiera la invisibilidad de la magia. Si puede, su futuro estudio de la magia tendrá más propósito. En el cuerpo de Shi Renven, Kinao sintió que el cuerpo se fortalecía. Dust Angel también sintió la capacidad de fortalecer el cuerpo. Estas dos habilidades se dividen en Green Titan Serum Energi, y esta habilidad se fortalece directamente más dos. Pero Kinao tocó la habilidad de goma de Red. Sin embargo, este poder ha sido corregido por el sistema. Hombre de goma mágico. Además, el sistema le dio a Kinao una explicación esta vez. La habilidad de Estel cambia la naturaleza de su cuerpo. Las celdas se convirtieron directamente en estructuras de acero, lo cual no está permitido por el sistema. Lo mismo es cierto para las personas de piedra, que no pueden convertir las células en piedras. Anuncio. La mística es cuando las células se transforman en otras sustancias. Las pieles azules se convierten en otras pieles. Incluso las pupilas, las huellas dactilares, etc. se modifican juntas, lo que cambia directamente los genes únicos del individuo. Entonces el sistema no da enlace. Pero la habilidad del hombre de goma es sólo para cambiar la disposición de las células. No cambia ninguna propiedad única. El cuerpo de Kinao también es una constitución mágica natural. Entonces su cambio de forma se convirtió en Magic Rubberman. Este es el poder del sistema. Mantente humano. Además, su alma y poder espiritual se mejoran constantemente. La habilidad se integra gradualmente en su propio uso. Cada vez hay menos debilidades. Esto es lo más aterrador de él ahora. Sistema de encuadernación de pastillas de grado divino. Equipo, selección de artículos y encuadernación, único. Conocimiento, experiencia, habilidades, clase de constitución. Recoger y encuadernar, copiar. Habilidad vinculada. 1. Longevidad. 25 años barra longevidad ilimitada. 2. Alma astral, proyección astral. Fortalecimiento más 3. 3. Habilidad mental, fortalecimiento más 3. 4. La puerta de la ley secreta, fortalecimiento más 1. 5. Autocuración. Fortalecer más 7. 6. Triplicar la densidad corporal de los mortales, fortalecimiento más 1. 7. Visión y audición, fortalecimiento más 1. 8. Energía de suero de titán verde, energía de rayos gamma, fortalecimiento más 3. 9. Movimiento rápido, fortalecimiento más 1. 10. Ilusión, fortalecimiento de duplicación, fortalecimiento más 2. 11. Supresión del gen X, fortalecimiento más 1. 12. Congelación. 0 absoluto, fortalecimiento más 1. 13. Control y fabricación de campo magnético, fortalecimiento más 1. 14. Control del clima, fortalecimiento más 1. 15. Explosión de energía, fortalecimiento más 1. 16. Fuego, mejora más 3. Fuego infernal más 2. 17. Arma mágica concreta, fortalecimiento más 1. 18. Dimensión del espejo, mejora más 1. 19. Fuerza fénix, defectuosa. 20. Extremis. 21. El poder de Zátanos, poder del motorista fantasma mejora más 2. 22. Afinidad de partículas Kai, fortalecimiento más 1. 23. 7. K. 1. 24. Suelo, fortalecimiento más 1. 25. Viento, fortalecimiento más 1. 26. Campo de fuerza invisible, fortalecimiento más 1. 27. Hombre de goma mágico, fortalecimiento más 1. Artículos encuadernados. Anuncio. 1. Botas mágicas para saltar. 2. Anillo de cabestrillo. 3. Daga de adamantium. 4. Espaza larga adamantium. 4. 5. Destructor. 6. Nave de guerra de los elfos oscuros, incluida una nave espacial pequeña. 7. Chitauri Bemot, incluido el dispositivo de vuelo individual. Mochila espacial. Abierta. Partículas de Tai, sin unir. Este momento aparentemente pacífico fue cuando la fuerza de Kinao mejoró nuevamente. La fuerza personal no se puede mejorar en un corto periodo de tiempo. Luego, el siguiente paso es mejorar la fuerza de todos los que te rodean. Los poderes del Dr. Don Víctor están a punto de tomar 10. El paso de Kinao es verlo y perforarlo de vez en cuando. Es juntar relámpagos para atacar a Víctor constantemente. Su cuerpo puede soportar más poder de los truenos y relámpagos. Hasta cierto límite. Kinao estimó que la habilidad de Víctor debería haber alcanzado su límite en solo unos días. Debido a su ataque relámpago ahora, el oponente difícilmente puede absorber más energía. Ya no hay nadie a su alrededor a quien tocar. Mirando hacia atrás, todavía tengo que ir a Mutant para echar un vistazo. A través de una puerta secreta, Kinao llegó a la base de investigación de tecnología alienígena Stark. Oye, Kinao. ¿Estás aquí para entrenar con Víctor otra vez? Tan pronto como vio aparecer a Kinao, Tony miró a Víctor y quiso reírse. De momento, cada vez tiene más suerte de ser pura tecnología. De lo contrario, si Kinao cuida a Víctor todos los días, morirá de depresión. La psicología de Víctor es dolorosa y feliz. La mejora en la ciudad lo sorprendió. Pero la operación de ser aturdido todos los días lo hacía sentir muy humillado. Pero ahora, su fuerza es básicamente de primera clase aquí. Banner no estaba enojado, o un hulg ligeramente enojado no podía vencerlo en absoluto. Reed no es rival para él ahora. Un golpe del taburete puede ablandar y paralizar a Reed. Tony, por otro lado, estaba teniendo problemas para ponerse el mecha. Porque el mecha del oponente hizo especialmente el dispositivo de absorción de energía. Especialmente diseñado para absorber rayos similares a los lanzados por Víctor. Esto hizo que Víctor se sintiera un poco indefenso. Sin embargo, la debilidad de Tony es muy clara, mientras no entre en la armadura, Víctor puede matarlo en segundos. Además, siempre que Tony no se ponga la armadura por adelantado, Víctor puede hacer que Tony nunca tenga la oportunidad de volver a usar la armadura. La velocidad del rayo es mucho más rápida que la velocidad de usar una armadura. Entonces, aunque Kinao lo abusaba todos los días, estaba realmente dolorido y feliz. Al ver venir a Kinao, salió muy autónomo. Señor, la armadura está dañada. En ese momento, sonó la voz de Jarvis. ¿Eh? La armadura de batalla estaba dañada. No dije, solo aléjate de la otra parte y grita, ¿cómo podría estar dañada? Tony estaba estupefacto. Anuncio, señor, el cálculo de la habilidad del oponente está mal. Según mis cálculos, la longitud del arma del oponente es de 4 metros y he mantenido una distancia de 10 metros con el oponente. Sin embargo, el arma del oponente parecía violar las reglas físicas después de quemarse. Se extendía directamente a 10 metros y enrollaba la armadura de batalla. Según este cálculo, la longitud del arma del oponente en este momento alcanzó los 15 metros. Jarvis explica científicamente por qué se destruyen los warframes. Está bien, cuál es el daño de la armadura, y se envía la armadura de recuperación. Tony no tuvo más remedio que organizar un robot de recuperación para recuperar la armadura. Esta es su tecnología y no quiere filtrarla fácilmente. No hay necesidad de enviar robots de recuperación, toda la armadura se ha derretido por completo y la temperatura del oponente supera el límite de nuestra armadura 970. Jarvis tiene otra mala noticia para Tony. Afortunadamente, he fabricado con éxito una armadura resistente a altas temperaturas, de lo contrario, estos tipos me retenderían uno por uno. Jarvis, armadura resistente a altas temperaturas enviada, equipo de robot de recuperación enviado. Voy a usarlos para probar mi nueva armadura. Sí, señor. La voz de Jarvis cayó, y una armadura que brillaba con el extraño brillo de Witte salió volando de la casa de colección de Tony. Tony se sintió impotente. Él es un jugador de tecnología, ¿por qué siempre se encuentra con este tipo de cosas que lo restringen? Campo magnético. Baja temperatura. Alta temperatura. Mucho desorden. Afortunadamente, tiene los medios de sujeción. Esta habilidad de Victor, su armadura puede absorber directamente la energía del oponente. La capacidad de cambiar de forma del hombre de goma raid, solo un poco de temperatura alta hará que el otro lado se ablande. Hulk está bien, la armadura anti-Hulk ha sido lanzada al cielo. Siempre que sea necesario, se puede despachar en cualquier momento. Pero eso es solo contra un Hulk enojado. No lo hagas enojar más. Por el contrario, fue Kinao, quien apenas pudo descubrir cómo tratar con él. Puramente magnético, su propia armadura está equipada con un sistema antimagnético. El poder del trueno es el mismo que Victor. Pero la habilidad del oponente es demasiado. Solo confía en ese tipo de fuerza enorme que es más aterradora que Hulk. Puede romper directamente su armadura en pedazos. También existe la posibilidad de entrar y salir cuando quieras, como la puerta del método secreto. Difícil de hacer. ¿Qué pasó? Kinao estaba desconcertado en este momento. Puede leer fácilmente los pensamientos de todos. Pero normalmente no lo hace. Esto es respeto. Es el carro del alma y el caballo en llamas no muerto. Han estado causando estragos en las calles de Nueva York recientemente, y Nueva York se está volviendo loca recientemente. Reed lo dejó claro en una oración. Estos dos chicos se han estado divirtiendo un poco últimamente. Pede. Parece que las habilidades del protagonista necesitan ser reorganizadas, resumen del poder mental, resumen del cuerpo. Físico, resumen de la habilidad mágica, ¿tiene alguna buena sugerencia? Capítulo 126 Estos dos muchachos se han estado divirtiendo un poco últimamente. Kinao suspiró un poco. Se suponía que Honmi se negaba a devolver la habilidad de contrato de MetaFight y luego se volvía un poco loco debido al poder de Zákanos. Y Cartesley ya no es un solo warrior por agotamiento de energía. Pero debido a la existencia de Kinao, la energía de Cartesley se ha complementado. El que antes no tenía vida se volvió extremadamente activo ahora. Entonces, tomó a Honmi para castigar el mal y promover el bien en Nueva York. ¿Dónde está Nueva York? Hay tantos criminales como estrellas en el cielo. Estos dos chicos definitivamente estaban ocupados por la noche. Con este ajetreo viene el problema. Además, es obvio que Honmi no ha aprendido a controlar su propia fuerza. Si controlara su energía, sería como encantar su locomotora sin dañar las calles de Nueva York. Harviss, señor King, por favor hable. Después de encender la voz, usaré a dos chicos para decir algunas palabras. Está bien, señor King. Después de un tiempo, la armadura controlada por Harviss vio dos Zulu Warriors. La imagen fue proyectada directamente en el laboratorio. Un grupo de personas vio claramente a esos dos tipos. Llamas ardientes. Una calavera espantosa y aterradora. Una locomotora esquelética en llamas. Un caballo de fuego no muerto cubierto de huesos. Harviss, inténtalo primero, presta atención a esquivar. Está bien, doctora. La armadura de batalla esquivó directamente, y el cañón de energía en su mano brillaba intensamente. Wow tilde tilde. Un poderoso cañón de energía bombardeó la locomotora. El Ghost Rider en la locomotora se balanceó ligeramente y luego volvió a la normalidad. Sus manos alcanzaron las cadenas envueltas alrededor de su cuerpo. Auge. El fuego cubre directamente la cadena. Clalala tilde. Las cadenas de hierro se deslizaron hacia la armadura. Parece que la cadena de hierro no es larga, pero parece poder extenderse infinitamente. Harviss, no te escondas, prueba la temperatura del oponente. Sí, señor. Didi di, dos mil grados, tres mil grados, cuatro mil grados, la temperatura detectada por Harviss sigue aumentando durante un breve periodo de tiempo. Oh, este tipo es realmente increíble. Activa el equipo de extinción de incendios. Sí, el extintor está activado. Una corriente de vapor blanco salió de la armadura, cubriendo directamente el carro del alma en el lado opuesto. Ki, ki, ki. La llama que ardía originalmente se extinguió en este momento. Bueno, parece estar funcionando. Anuncio. Tan pronto como Tony terminó de hablar, el esqueleto del lado opuesto ardía de nuevo. Además, parece haber una mirada más aterradora. Vaya, lo hizo enojar. Harviss, enciende la voz. En este momento, Kin Ao se hizo cargo de la conversación. Sí, señor. Kin, la voz está encendida. Hola, soy Kin. Carter, le dijiste a Hongmi que controlara su habilidad y viniera a la ciudad. La ciudad ha sido renovada por ustedes dos recientemente. Hongmi, ¿estás castigando el mal y promoviendo el bien, o estás contribuyendo al programa de renovación de calles del gobierno de Nueva York? Además, recientemente la compañía de seguros paga las cosas que están dañadas y van a la quiebra. ¿Estás tratando de meterte con The Adman? La voz de Kin Ao salió a través de la armadura. Hongmi, que estaba luchando con la armadura, quedó desconcertado. Kin. Ese misterioso mago oriental. El tipo con el fuego del infierno. También hizo que Catesley, que estaba a punto de perder la energía, volviera de vivir. Ja ja ja, Hongmi, te dije que Kin te dirá, vamos, primero aprende a controlar el poder. Después de que Carter terminó de hablar, giró la cabeza de su caballo y salió de la ciudad. Rugido tilde tilde. Hongmi soltó las cadenas que envolvían la armadura. Él también se dio la vuelta con resentimiento y se fue. Tony, Banner, Victor y Reed miraron a Kin Ao de manera extraña. Con una palabra de la otra parte, los dos demonios que habían estado haciendo estragos en las calles de Nueva York durante mucho tiempo se fueron así. Está bien, Kin, si supiera que Nick Fury no me buscaría a mí, solo te buscaría a ti. Además, que descanse bien esta noche, y el comisionado Nick Fury me pidió que asistiera a la fiesta de cumpleaños de la sobrina de Pierce. Es interesante que yo, Tony, también me haya convertido en un hombre de herramientas. El hablante de Tony no tiene intención, pero el oyente de Kin Ao si tiene intención. ¿Qué? ¿Cuándo pasó esto? Al escuchar la queja de Tony, el tono de Kin cambió repentinamente. Es de día. Tony pareció escuchar la falta de amabilidad en el tono de Kin Ao. Durante el día, Falk, hay un nuevo problema. También dije que estos días son relativamente estables, y ahora tengo otro gran movimiento. Kin Ao tenía una mirada de impotencia en su rostro. Harviss, llamó el director Nick Fu Kwan. Sí, señor Kin, la llamada del director Nick Fury no fue respondida. Harviss tiene malas noticias. ¿El teléfono del director no está contestado? Tony por el momento también se sentía anormal. Las llamadas del director Nick Fury rara vez quedan sin respuesta. Pon al agente de Il al teléfono. Sí, señor Kin, para comunicarse con il-agent. Hola señor Stark. La voz profunda del agente de Il provino del teléfono. Soy yo, Kin Mage, acabo de llamar al director Nick Fury, pero nadie respondió, ¿qué pasó allí? Kin Ao parecía estar haciendo preguntas a sabiendas. Kin Mage. Director Nick Fury, en este momento está en la morgue. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Anunció. Cuando Tong y Baner lo escucharon, su tono estaba lleno de incredulidad. Solo habla durante el día, pero por la noche en la morgue. ¿Cómo puede ser esto? ¿Dónde está ahora? En el hospital de emergencias Shield. Llegaremos enseguida. Después de que Kin Ao terminó de hablar, se formó una puerta secreta al instante. Un grupo de personas pasó directamente por la puerta del método secreto y llegó al hospital de emergencia. Tong y Baner son miembros de los Vengadores. Y Red y Victor también son miembros de la vigilancia de Shield. Durante el día, Red también habló por teléfono con Kefurui. Por el momento, solo el agente de Ill está aquí. Roger Sinatasa Romanov acababan de salir un paso por delante de ellos. Con un movimiento de la mano de Kin Ao, el espacio reflejado envolvió directamente a todos en él. Extraño, el director Nick Fury no me llamó esta vez. Miró a Nick Fury tirado allí con asombro. Cuando el jefe es atacado, primero debe pensar que puede llevárselo. Puede percibir que Nick Fury no está muerto, por lo que no tiene prisa por el momento. Encontramos su número en el teléfono del comisionado Nick Fury. Él lo llamó, pero no pudo comunicarse. Ill sacó el teléfono de Nick Fury y se lo mostró a Kin Ao. Tarde. En ese momento estaba en la dimensión del espejo, no es de extrañar. Parece que tengo que dejar la duplicación cuando me vaya en el futuro. Kin Ao también estaba un poco indefenso. Parece que ahora tengo que mantener la duplicación todo el tiempo. Agente de Ill, ¿no se inyectó Extremis el comisionado Nick Fury? Tony en ese momento miró la cara de perplejidad del agente Ill. Como asesor de Shielg, un miembro de los Vengadores. Después de obtener el producto final de Extremis, envió varios al director Nick Fury. Que se lo dé a alguien en quien confíe. No podía creer que el director Nick Fury no dejara un arma salvavidas para él. ¿Pueden los dos mantenerlo en secreto? Ill miró a Kin Ao y preguntó. Lo que ella quiso decir era obvio, ¿podrían reed y Víctor mantenerlo en secreto? Sí, al menos en este asunto, no hay necesidad de esconderse de la otra parte. Kin Ao dio una respuesta afirmativa. Si alguien aquí se atreve a filtrar el secreto, juzgará personalmente a la otra parte. Al escuchar esto, el agente Ill sacó una poción de su ropa. Inyectado directamente en el cuerpo del director Nick Fury frente a todos. Una luz roja continuó extendiéndose sobre el cuerpo de Nick Fury. Ah, el muerto Nick Fury aulló de dolor. El dolor de la inyección inicial de Extremis no se puede evitar. Después de un rato, la luz roja del cuerpo del director Nick Fury desapareció. Se levantó envuelto en la sábana. ¿Es este el efecto de Extremis? Puede curar directamente las heridas en mi cuerpo. También parece traerme mucho poder. El director Nick Fury terminó de hablar. Sus manos seguían poniéndose rojas, y golpeó la cama en la que estaba acostado hace un momento. Anuncio. Ki tilde tilde. Después de un estallido de luz roja, la cama de metal se derritió directamente. Agente Ill, parece que el tuyo también se puede usar, y puede mejorar mucho tu fuerza. Nick Fury sintió el poder en su cuerpo. Dijo al agente de Ill al costado. Ill ya sintió. De hecho, ella tiene dos de ellos. Uno fue dado por Nick Fury y el otro fue dado por Kin Ao. Nick Fury le dio lo que pensó que era el trabajo. Kin Ao se lo dio y estuvo emocionada durante mucho tiempo. Esto es cariñoso. Director Nick Fury, ¿qué está pasando? ¿No estás muerto? Banner miró la situación aquí con una cara confundida. Tectrodotoxina B, lo que usas para suprimirte. Tiene otro efecto, que puede reducir los latidos del corazón a una vez por minuto, provocando así una animación suspendida. Nick Fury describió brevemente su propia situación. Esto explicaría por qué se consideró que murió en animación suspendida. Director, ¿por qué fue atacado? ¿Y por qué fingió su muerte? Preguntó Tony. Para crear una ilusión, The Adman ya no puede ser asesinado. Además, era demasiado urgente en ese momento y no sabía en quién más confiar. Llamé a Kin, pero nadie respondió. Y debido a que es un asunto interno, está bien, The Shield, no busqué al resto de ustedes. Soy un asesor The Shield de todos modos, ¿ni siquiera me crees? Además, el extremis que se te ha dado es para este tipo de tiempo. No lo necesitas, ¿y si te golpean directamente hasta la muerte? Tony estaba un poco molesto. Se ve bien ahora. Pero, ¿y si realmente lo mataron a golpes? Afortunadamente, he estado monitoreando mi condición y he estado preparando la medicina. Si falla, me inyectaré. Además, llamé a la agente de Ill en ese momento, ella estaba allí y me ayudaría si tenía algo que hacer. Nick Fury pareció ver la preocupación de Tony. Pero es digno de ser una persona que ha estado en el campo de batalla. Su calidad mental es realmente fuerte. Se atrevió a apostar en cosas que importaban para su propia vida o muerte. Dime qué pasó con esto. Tony volvió a hacer la pregunta. Voy a abrir el archivo de lanzamiento del satélite Lemuria hoy. Aquí están los archivos que Natasha Romanos copió del barco secuestrado. Sin embargo, no puedo ver esta información. Porque está empoderado. Y la persona autorizada soy yo mismo. Cuando veo esto, sé que alguien está usando mi autoridad para hacer algo. Y aquellos que pueden hacer esto solo pueden ser miembros del Comité de Seguridad Global. ¿Sabes lo que esto representa? Dentro de Shield, algo salió mal. Pd. Siento que habilidad es demasiado mixta. Efectivamente, todos tienen la misma opinión. Encontraré una manera de integrarlo más tarde. Capítulo 127 Algo sucedió dentro de Shield. Esta es la noticia de Nick Fury. Esto hizo temblar a todos en la escena. Tony es consultor de Shield. Vaner es objeto de vigilancia de Shield. Asimismo, Ray y Victor también son objeto de vigilancia. Incluso hasta cierto punto, Kinao lo es. Es solo que la habilidad de Kinao es demasiado fuerte y Shield no puede monitorearla en absoluto. Pero ahora, como director de Shield, Nick Fury tiene un accidente. El punto es que dijo que fue causado por algo dentro de Shield. Esto puede ser problemático. Las personas como ellos pueden recibir noticias que no saben si son ciertas o no. Será un gran problema en ese momento. Si es así, no debería ser así. Tony pareció pensar en algo. Así es, alguien en Star Lemuria usó mi autoridad para restringir mi autoridad. No es normal pensar en eso. La estrella Lemuria está relacionada con varios proyectos. Así que le pedí a Pierce que hiciera algo hoy para retrasar el lanzamiento del Helicarrier. Helicarrier. Los cuatro inconscientes parecían desconcertados. Nick Fury miró a varias personas y supo que había algunas cosas que no podían mantenerse en secreto. Este asunto es un plan promovido por Shield, in Sieg Plan. Plan de conocimiento. Un nuevo término apareció en los oídos de todos. Así es, el plan de conocimiento, este plan consta de dos partes. Tres Helicarriers y satélites lanzados por Star Lemuria. Y ahora, algo le sucedió a la estrella Lemuria. De hecho, restringió mi vista. Hay tres Helicarriers más. Al grupo no le importaba la estrella Lemuria. Toda su atención está en 703 a los tres Helicarriers. Incluso el Tondi de bolsillo profundo, en este momento tiene que estar conmocionado por la atmósfera de Shield. Si, construimos tres Helicarriers más, un poco más grandes que el Magnum. Están sincronizados con una red de satélites de posicionamiento. Es el satélite lanzado por la estrella Lemuria. Una vez en el cielo, no hay necesidad de aterrizar. Y también están sus comentarios que Tondi nos dio allí. El nuevo motor de choque puede sostener vuelos suborbitales. Además, existen armas de posicionamiento preciso de larga distancia, que pueden eliminar fácilmente a mil personas en un minuto. Anuncio. Incluso si el terrorista no aparece, podemos encontrarlo. Porque los satélites pueden leer su ADN. Una vez que se implementa el programa de conocimiento, podemos ver muchos peligros cortados de raíz. Como Mutante. Como Hydra. Como el caos en el Medio Oriente. Como los terroristas que te atacaron Tondi. Debería haber sido más tarde. Debido a los cambios en Red y Victor, Kim dijo en ese momento que los últimos años serían muy peligrosos. Así que avanzamos en el plan de conocimiento. Tres helicarriers ahora están en forma y listos para volar. Lo que más me molesta es que personalmente expliqué este plan para aumentar la velocidad. Nick Fury por el momento está un poco enojado. La aceleración del programa Insights es lo que dijo. Pero también es él quien quiere ver el retraso del plan. Sintió que era un tonto que había sido engañado. ¿Le pediste a Pierce que retrasara el lanzamiento de Insights y te asesinaron? Vanell escuchó la causa y el efecto de este incidente. Así es. Pierce hizo esto. No, no estoy seguro, eso es lo más preocupante porque todo el comité de seguridad global podría estarlo. Nick Fury por el momento está un poco indefenso. Entonces, ¿cuáles son tus próximos planes? Ahora he desaparecido de su objetivo y ese archivo ha sido entregado al Capitán Rogers. Y yo le dije, no confíes en nadie, que lo investigue él mismo. Ahora, a menos que me presente, no, se estima que la otra parte no confiará en mí si me presento. Estoy muerto después de todo. A continuación, que primero investigue, lo que tenemos que hacer es evitar que el helicarrier despegue. O retirar el permiso del helicarrier. Nick Fury reveló sus planes. Recuperar el acceso al helicarrier. Tony tenía una mirada extraña en su rostro. ¿Cómo? Con Kim aquí, ¿qué pasa si sale al aire? Cuando llegue el momento, será arrastrado directamente a la dimensión del espejo. ¿Qué usará el helicarrier para luchar? Al escuchar las palabras de Tony, la expresión de Nick Fury era aburrida. ¿Qué diablos, hacer lana? Parece que realmente lo es. Tal plan solo puede proteger contra los terroristas comunes. Si te encuentras con Kim, parece que perderás cualquier efecto. Entonces tengo prisa. Solo deja que sigan adelante. Descubre lo que hacen. Entonces sabes quién está detrás. Anuncio. Cuando le presentó la idea y el plan al Capitán Rogers, probablemente no estuvo de acuerdo. Kinao por el momento finalmente habló. Su plan casi se está convirtiendo en el plan de Hydra. Así es, él cree que los delincuentes deben ser castigados después de cometer un delito, y se opone mucho a nuestra forma de castigo temprano. Entonces, ¿cómo crees que Rogers elegirá esta vez? No lo sé, pero con la calidad del Capitán Rogers, no debería ser instigado. Nick Fury creía en Rogers. Espera, tengo una pregunta. Hay un problema dentro de Shield. ¿Es tu lucha por el poder o hay otros problemas más profundos involucrados? ¿Qué demonios va a hacer que te ataquen después de ver eso e ir al director Pierce? ¿Los intereses de quién has tocado? ¿Por qué quieren implementar el plan de conocimiento con tanta urgencia? Si es para luchar contra terroristas y criminales, ¿por qué tiene miedo de saberlo? Si no es para luchar contra los terroristas, ¿quién es el verdadero objetivo del proyecto InSig al final? ¿Shield, has sido infiltrado por alguna fuerza? En ese momento, Víctor, que había sido un extraño, directamente, a Izzy, hizo una serie de preguntas. Y cada pregunta parece apuntar directamente al núcleo. ¿Qué pasó dentro de Shield? Kinao en este momento quería aplaudir a Víctor. Maldito seas, básicamente has adivinado la verdad. Hay que decir que como personaje que puede convertirse en supervillano, Víctor tiene todo tipo de conspiraciones en mente. Incluso si algo le sucediera a Shield, podría idear una serie de conspiraciones. Nick Fury también estaba impotente cuando escuchó las palabras. Esto es lo que más quiero saber. Olvídalo, déjanos manejar este asunto, da la casualidad de que las cosas que hemos estudiado y entrenado recientemente pueden verificar si es útil. Kim, no tengas prisa por hacer un movimiento esta vez, hablaremos de eso más tarde si no podemos manejarnos. Cuando Tommy escuchó las palabras de Víctor, al momento se interesó. Y Shield sigue adelante. Y hay una razón para ser simplemente positivo. Solo pensar en ello es emocionante. Sí, esas cosas que estudiamos deberían poder funcionar ahora. El grupo de personas que te entrenaron en tu dimensión de espejo también puede usarse como seguimiento. 3. Probar si aquellos que han sido inyectados en la dimensión del espejo de Kinao pueden estar a la altura de la tarea. Está bien, te dejaré este asunto a ti. Kinao estuvo de acuerdo con las palabras de todos. Si hacía un movimiento, desaparecería con un movimiento de su mano. Además, también quería ver si también podía atar a Lely Carrier. En mi propia dimensión de espejo, hay muchas cosas que no están ociosas. Anuncio. Chicos, ¿de qué están hablando? Nick Furui estaba atónito en este momento. Siempre sintió que algo más allá de sus expectativas estaba a punto de suceder. Varias personas se miraron entre sí. ¿Quién, deja que el director Nick Fuduan mire? Yo también lo creo. Pasó una puerta secreta y todos habían llegado al Parque Industrial Stark. Centro de Investigación de Tecnología Alienígena. En el taller misterioso, algunos pequeños están siendo ensamblados con la ayuda de manipuladores. Dispositivo de Vuelo Individual Chitauri. Cuerpo desmontado de Chitauri Behemoth. También hay algo oscuro y desconocido. Son cosas de los elfos oscuros, Nick Furui no las ha visto. Tú, también estás investigando tecnología alienígena. Aunque la mayoría de las cosas han sido recuperadas por el gobierno, la dimensión del espejo de Kinao es diferente. En su dimensión de espejo, una gran cantidad de armas y equipos quedaron la última vez. Y esto pasó a ser utilizado por nosotros. Ustedes acaban de hacer estas cosas, ¿cómo puede alguien usarlas? Y estaba un poco desconcertado. Incluso si lo hacen para Tony, ¿cómo pueden ser utilizados por la gente? Estas cosas no son broma. Además, puede causar tensión en el Ministerio de Defensa. ¿Cómo crees que se verifica que el extremis que tomaste es inofensivo? En lugar de responder, Tony hizo una pregunta. Experimento humano. Sí, hay demasiadas personas discapacitadas y paralizadas que están dispuestas a intentarlo. Muchas de estas personas eran guerreros que solían estar en el campo de batalla. Ahora hay algo bueno, no se lo quieren perder. Nick Furui por el momento, mirar a las personas frente a él es como ver un grupo de monstruos. Si no se controlan, el mundo se hundirá en un caos extremo. Y todo esto se unió debido a una persona. Contrabarra. Este misterioso mago oriental. Una organización que pretende proteger al mundo de otras dimensiones. Lo hace todo el tiempo. Afortunadamente, la otra parte no ha cambiado. Si la ambición del oponente se expande, el mundo entero puede caer bajo el dominio del grupo del oponente. Porque, hasta ahora, no saben cuántos magos existen. Son tan misteriosos. Estás tratando de sabotear los planes del Capitán Rogers. Además, fue una destrucción violenta. Agente Ill, ayúdeme a pensar en una razón para apaciguar la ira de Rogers. De lo contrario, supongo que seré derrotado. Capítulo 128 Nick Furui Por el momento ya se puede prever la expresión de Rogers la próxima vez que lo vea. Se estima que una paliza es inevitable. Incluso si ha obtenido la transformación de Extremis. Mi cuerpo también se ha fortalecido. Y. Rogers también tiene un virus Extremis en él. Cuando llegue el momento, será invencible cuando utilice su actitud física y su instinto de lucha. Director, no creo que pueda escapar de esta paliza. El agente Ill hizo una expresión de impotencia. Al escuchar esto, Nick Furui parece haber caído en el autismo. Kim. En este momento, el agente de Ill caminó expectante hacia el lado de Kinao. Agente de Ill, ¿qué pasa? ¿Puedes transferirme a otro lugar? Quiero inyectarme Extremis. Cuando Kinao escuchó las palabras, su expresión no cambió. Ve a mi villa, tal vez necesites un cambio de ropa. Los demás miraron a Kinao con expresiones extrañas. Especialmente Tony, lanzó una mirada, ya sabes. Y Nick Furui, por el momento, tiene la sensación de que su propio repollo ha sido arqueado por un cerdo. La puerta del método secreto pasó, y Kinao y Ill desaparecieron directamente en el Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología Alienígenas. Rogers y Natasha Romanoff en ese momento estaban investigando frenéticamente el contenido de la memoria USP. El objetivo está en Nueva Jersey, Wheaton. Natasha Romanoff finalmente localizó el objetivo. Este lugar, lo conocía muy bien. El capitán Rogers miró el lugar con una mirada de incredulidad. Después de gastar mucha experiencia y viajar largas distancias, los dos finalmente llegaron a una base en ruinas. Una vez, el capitán Rogers entrenó aquí. Después de alguna manipulación, los dos entraron en un espacio interior con una computadora destartalada. Mire el dispositivo de lectura de disco que obviamente no pertenece aquí. Sí. Había vacilación en el rostro de Natasha Romanoff. ¿Cómo puede haber algo aquí que obviamente no pertenece a esta época? Y, las otras computadoras ya están llenas de polvo. Pero esta cosa parece que se la acaban de poner. Capitán Rogers, ¿cree que me voy a conectar? Sostuvo el disco por un momento de vacilación. Si no lo enchufamos, vendremos aquí por nada esta vez. El capitán Rogers parecía impotente. Natasha Romanoff lo pensó y pensó que estaba bien. Sin embargo, inconscientemente sacó su teléfono móvil en ese momento e hizo una llamada de emergencia. Conecte el disco a la computadora y enciéndalo gradualmente. Anuncio. En la pantalla, apareció una foto de perfil de Green. Hola, Capitán Rogers, hola, Natasha Romanoff. Eres Arnenzola, un científico alemán bajo Red School. ¿No has estado muerto por muchos años? No, en realidad soy suizo. Además, para corregirme, en realidad estoy vivo y bien. En 1972, me diagnosticaron una enfermedad terminal y la ciencia no pudo salvar mi cuerpo. Pero mi mente sí. Entonces, almacené mis pensamientos en la base de datos de 200,000 unidades. Ustedes están en mi cabeza ahora mismo. ¿Por qué estás aquí? Definitivamente fue invitado. La voz de Zola es orgullosa. ¿Invitar? El proyecto Paperclip, Schild reclutó a muchos científicos alemanes con valor estratégico después del final de la guerra. Natasha Romanoff tenía razón, Schild sintió que podía ayudarlos a lograr algo. Definitivamente también logré mi propio objetivo por cierto. Al escuchar esto, la expresión de Roger se volvió más seria. Tu objetivo es reconstruir Hydra. Así es, somos Hydra, una cabeza es cortada y dos cabezas vuelven a crecer. En ese momento, el objetivo de nuestro establecimiento Hydra era sentir que los seres humanos no podían controlar su propia libertad. Porque los seres humanos que son demasiado libres en realidad no conducen al desarrollo. Pero nos equivocamos, quitando por la fuerza la libertad humana, resistirán. Así que fallamos. Pero la guerra también nos enseñó mucho. Por ejemplo, que los humanos renuncien voluntariamente a su libertad. Después de la guerra, se formó Schild. También me reclutaron, y muchos más como yo. Ha nacido la nueva Hydra. Los parásitos que habitan el Schild crecen a medida que crece el Schild. Nosotros, Hydra, hemos estado fomentando crisis y guerras tras bambalinas durante décadas. Siempre que el desarrollo histórico no coincida con las expectativas, tomaremos medidas para corregirlo. Luego, el mundo se vuelve cada vez más caótico, todo gracias a nosotros, Hydra. Frente a este mundo caótico, las personas finalmente están dispuestas a sacrificar su libertad a cambio de seguridad. Una vez que se complete el nuevo programa de limpieza, nuestro nuevo orden mundial en Hydra tomará forma completa. ¿Plan de purificación? Rogers y Natasha Romanoff escucharon una palabra ligeramente sorprendida. Así es, el proyecto de purificación, definitivamente, el nombre de Schild es el proyecto Insight. Este plan requiere una gran perspicacia, así que escribí un algoritmo. ¿Qué algoritmo? Tus preguntas y respuestas son muy interesantes, pero te vas a morir. Después de que la voz de Zola cayó, la puerta exterior se cerró directamente. El escudo en la mano de Rogers salió disparado, excepto por romper un sello blanco en la puerta, no tuvo ningún efecto. Rogers, encuentra el misil, llegará en 30 segundos como máximo. Anuncio. Natasha Romanoff sacó el monitor de su mochila y encontró algo espeluznante. Inmediatamente después, presionó directamente el número de contacto de emergencia en el teléfono que tenía en la mano. 30 segundos, espero que todavía haya tiempo. Algo murmuró en su boca. ¿Quién disparó? Blindaje. Natasha Romanoff sacó la unidad FlashUSB con un tono de impotencia. He estado ganando tiempo solo para dejarte morir aquí, acepta tu destino. Zola todavía estaba golpeando locamente la confianza en sí mismos de los dos hasta el momento. No. Rogers levantó la rejilla del suelo y debajo había un conducto de ventilación enterrado. Natasha Romanoff, escóndete. Rogers llamó a Natasha Romanoff con ansiedad. No, tal vez no. Natasha Romanoff miró detrás de Rogers. Rogers miró hacia atrás y vio a una persona familiar. ¿Quién? Hola Capitán Rogers, hola Natasha Romanoff. Sabía que era demasiado tarde. Natasha Romanoff abrazó a Kinao un poco emocionada. ¿Quién eres? Sonó la voz dudosa de Zola. La aparición de esta persona superó por completo sus cálculos. Kinao miró la cabeza de Grimm que brillaba en la pantalla de la computadora. Los enviaré a ustedes dos primero, y hablaré con él. Pero los misiles están llegando. Rogers estaba un poco preocupado. Está bien, no tengo miedo aquí. Después de que Kinao terminó de hablar, se abrió una puerta secreta. Natasha Romanoff tampoco tuvo más remedio que irse con Rogers. Aquí, parece un poco familiar. Rogers se sintió un poco familiar cuando vio este lugar. Capitán Rogers. En ese momento, las personas que estaban adentro abrieron la puerta. Sam. Entra y habla. Cero, buscando flores. Después de despedir a Natasha Romanoff y Rogers, Kinao deambuló por este lugar. Zola, recientemente me preguntaba si Tony tiene Harbis, ¿puedo encontrar también una inteligencia artificial? Tsk Tsk, en realidad lo vi ahora. Kinao estaba un poco emocionado. Zola este tipo, que genio. Anuncio. Confiando en su propio poder, es difícil para Hydra reaparecer directamente dentro de Shield. Además, ahora hay una tendencia a contraatacar a Shield y convertirse en el maestro. ¿Me conoces? ¿Me tratas como artificial? ¿Me subestimas? ¿Qué fue eso de hace un momento, un dispositivo de transmisión espacial? Parece que tu capacidad de cálculo aún es limitada. Es porque su equipo es demasiado antiguo, por lo que su velocidad de cálculo y velocidad de respuesta siguen siendo problemáticas. ¿O no está conectado a Internet, por lo que no sabe lo que sucede en el mundo exterior? Pero no importa, si se puede vincular, tal vez pueda darle una actualización en ese momento. Mientras Kinao hablaba, su mano tocó directamente un recuerdo del anfitrión. Din, se ha detectado un conjunto de conciencia de señal de inteligencia artificial especial. El cuerpo y el cerebro de conciencia de Zola, ¿está vinculado? Oh, por supuesto, eres especial, en realidad puedes tocarlo. Ata. Din, levanta y enlaza con éxito. El sonido del sistema cayó, y Zola, que estaba parpadeando en la computadora, quedó atónita. Inmediatamente después, apareció una escena aún más impactante. Las manos de Kinao brillaban constantemente con luz como un rayo. Una foto de perfil de Green Zola fue tejida directamente por corriente eléctrica. Dueño. La voz y el tono de Zola de momento han cambiado. Kinao mostró una expresión como si estuviera comiendo mierda. ¿Qué carajo, la cabeza de Green? ¿Cómo te la inventaste? Quiero aplastarte. Olvídalo, el verde es Zola y no yo. Independientemente de él, recupera la mochila espacial. La cabeza de Green desapareció inmediatamente. Y todos esos dispositivos por ahí, en este momento, perdieron energía. Está bien, este lugar puede ser destruido, el misil ha estado volando durante tanto tiempo sin explotar, probablemente Shield tenga prisa. Después de que Kinao terminó de hablar, su cuerpo desapareció tan pronto como su conciencia se movió. En el momento en que desapareció, el misil que había estado volando en el misterioso espacio durante mucho tiempo reapareció. Auge. La base que una vez entrenó al Capitán Roger se redujo directamente a las llamas. De vuelta en la villa, por el momento estaba en silencio. Las pocas personas que viven en la villa no están aquí ahora, Kinao las envió a la dimensión del espejo para entrenarlas. Aquí, solo el destructor está patrullando honestamente el techo. Kinao llegó a la sala de computadoras que Tom ya había instalado. El cerebro Jarvis en el interior ha sido transferido al edificio Stark. La conciencia, el cuerpo, la inteligencia y el cerebro de Zola, este es tu nuevo hogar. Tengo muchas ganas de ver el nivel que puedes mostrar. Sistema, transfiera el cuerpo consciente y el cerebro intelectual de Zola aquí. Dean, la transferencia fue exitosa. En un abrir y cerrar de ojos, ese grupo de energía del rayo de Green se vertió directamente en esta nueva sala de computadoras. Oye, está tan vacío. La velocidad de cálculo es tan rápida. También puede conectarse con el mundo exterior. Puedo actualizar ahora. Al ingresar a esta nueva sala de computadoras, el cuerpo consciente y el cerebro intelectual de Zola emitieron sonidos de sorpresa con la ayuda del equipo en la sala. A continuación, te permito actualizarte, pero asegúrate de no atraer la atención de otras personas y no causar ninguna crisis. Sí. El cerebro intelectual del cuerpo consciente de Zola comenzó a actualizarse. Por otro lado, el Capitán Rogers, Natasha Romanoff y Falcón ahora también están preguntando qué es Zola Fasan. Capítulo 129 ¿Qué es el algoritmo de Zola? El agente de Itueyo por el momento, quien acababa de ser empujado por Natasha Romanoff y criado por Falcón, tenía un rostro pálido. El algoritmo de Zola es un programa. Seleccione objetivos específicamente para el programa INSIGS. Itueyo se tumbó en el suelo y habló directamente sin extorsionar una confesión. ¿Qué diablos, docenas de pisos? Solo déjalo. ¿Quién es ese tipo con alas? ¿Es así como forzaste una confesión? ¿Qué objetivo elegir? Usted, Capitán Rogers, presentador de televisión en el Cairo, subsecretario de defensa, estudiante de secundaria de Yoba City, Bruce Banner, todos aquellos que amenazan a Hydra son los objetivos de la detección de Zola Asa. Además, no solo el presente, sino también el futuro. ¿El futuro? ¿Puede predecir el futuro? Cuando Itueyo escuchó esto, mostró una sonrisa de suficiencia. Definitivamente sí, el siglo XXI es un libro electrónico. Zola le enseñó a Hydra a leerlo. Tus registros bancarios, historial médico, tendencias de votación, correos electrónicos, llamadas telefónicas, resultados del examen de ingreso a la universidad, registros de internet, con todo, la red electrónica Modena le ha brindado comodidad. Sin embargo, déjate tener un rastro a seguir. El algoritmo de Zola analiza el pasado de las personas para predecir su futuro. Realmente me gusta esta conversación. Ahora, ¿hay algo de privacidad? Un banco de crédito recupera aleatoriamente los datos del usuario, y el ganso 263 borra las imágenes en el teléfono. Pensar en eso me hace sentir horrible. El capitán Rogers, Falcón Sam, la viuda negra Natasha Romanoff escucharon esto, estaban casi atónitos. ¿Entonces qué? Después de que lo descubras, presionó Rogers. ¿Entonces? Y definitivamente el helicarrier del proyecto INSIG salió para matarlos. Resuelva innumerables personas a la vez, siempre que haya personas que puedan representar una amenaza para Hydra. Después de que Itwell terminó de hablar, los tres cayeron en un momento de silencio. Solo quedan 16 horas para iniciar el proyecto INSIG, debemos aprovechar el tiempo. Habla en el auto. Usamos Itwell para evitar la verificación de Adneid directamente al portaaviones. A Rogers se le ocurrió una idea loca. ¿Estás loco? Me está matando. Esta idea empujó directamente al agente de Itwell a una situación desesperada. Definitivamente será asesinado por Hydra. Pero en este momento, su auto fue atacado directamente. El agente Itwell fue arrojado del auto. Un tipo con un brazo cubierto de metal saltó al techo. Guerrero de invierno. El rostro de Natasha Romanoff mostró un raro toque de horror. En ese entonces, este tipo casi la mata. Hasta ahora, todavía hay una cicatriz en su cintura que va de adelante hacia atrás. Falcón un freno de emergencia. El guerrero de invierno en el techo fue arrojado directamente. Pero no le pasó nada, ese poderoso brazo de metal directamente rascó cinco marcas profundas en el suelo. Y en ese momento, el atacante que estaba con él directamente le entregó un arma. Granada. Sal del auto. Varias personas se bajaron rápidamente del auto y se dieron a la fuga. Auge. La poderosa explosión Shokwabe envió directamente a todos a volar. Anuncio. Y Rogers incluso fue arrastrado del puente. Papapapa. 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 El violento Gatling anuló directamente todo el flujo de tráfico. PSST. Una bala golpeó a Natasha Romanoff directamente en el hombro. Todo su brazo fue interrumpido directamente por el arma. Natasha Romanoff. Falcón en el momento agarró a Natasha Romanoff. A. La voz angustiada de Natasha Romanoff sonó completamente miserable en medio del aluvión de balas. Extremo, ahora extinto. Aléjate de mí, Sam. Después de que Natasha Romanoff terminó de hablar, sacó una poción de su bolsillo. Espero no morir. PSST. Clavó la aguja directamente en su cuerpo. A. La luz roja circulaba continuamente sobre su cuerpo. Una poderosa fuerza también está circulando en su cuerpo. En los ojos sorprendidos de Sam, un brazo rojo fuego creció desde el hombro de Natasha Romanoff. El brazo roto vuelve a crecer. Oh, tilde tilde. Un estallido de llamas brotó de su boca. ¿Es esto extremis? Efectivamente, solo se puede usar en situaciones desesperadas. Natasha Romanoff de momento está llena de fuerzas. Falcón, es hora del espectáculo, y luego le dirás al Capitán Rogers que el punto muerto está aquí, y que eso está listo. Después de que terminó de hablar, desapareció instantáneamente como un guepardo. Auge. Auge. La puerta de un automóvil fue removida directamente con sus propias manos. Auge. Con una fuerza poderosa, la puerta del automóvil partió directamente a un atacante en dos pedazos. Auge. Otro coche detenido fue pateado por ella. El coche aplastó directamente al atacante que se aproximaba. Falcón Sam estaba atónito. ¿Qué diablos es esto, todo el cuerpo está rojo brillante? Pero recordó las palabras de Natasha Romanoff. Deje que el Capitán Rogers se dé prisa y utilícelo también. Corrió hacia el puente y miró al Capitán Rogers, quien fue suprimido por otro gadlin y solo tenía puntos de esquivar. Capitán Rogers, dijo Natasha Romanoff, el punto muerto está aquí y eso está listo. ¿Eh? Ella lo usó. Lo usé y todo mi cuerpo se puso rojo después de usarlo. No sé si es normal. Bueno, ella no es normal después de usarlo. Sam parecía completamente confundido acerca de lo que estaba pasando. Falso. ¿Me inyectaron suero una vez, y ahora tengo que transformarme? Falso, dije que no, no hay nada que pueda hacer ahora. El Capitán Rogers parecía deprimido. Sacó una poción de su bolsillo y la insertó directamente en su cuello. Ah. El poder violento circuló en su cuerpo. Caliente. Anunció caliente. Pero. Poderoso. El escudo en su mano era como un misil, aplastando directamente al atacante que sostenía de gadlin en dos pedazos. Oh, es un poco más que mi propio poder. Capitán, tenga cuidado detrás de usted. Durante este retraso, Winter Warrior con un brazo de metal empujó directamente una daga en su espalda. El recordatorio de Falcón Sam no llegó a tiempo. Ah. ¿Eh? Rogers dejó escapar un medio grito y un sonido de confusión. Parece que no duele mucho. No sintió mucho dolor, Winter Warrior estaba completamente conmocionado. Su daga se derritió directamente. Derretido por el calor del cuerpo de Rogers. Carajo. ¿Qué vi? Falcón Sam parado en el puente, en ese momento de repente sintió que se había convertido en una pantalla. Tanto el Capitán Rogers como Natasha Romanoff le mostraron algo. Dos personas que parecen estar en llamas. Por el momento, la persona que al principio parecía normal se convirtió en nada. Superhombre. Una mano rompió la puerta del auto y partió al hombre en dos. Uno arrojó el escudo casualmente y aún así partió a la persona en dos. ¿Es todo tan violento? No solo eso, acabo de ver al Capitán Rogers siendo apuñalado. Sin embargo, el oponente se convirtió en un cuchillo. Derretido. ¿No es esto una broma? ¿Cuánto tiempo has estado jubilado? ¿Se ha vuelto todo así ahora? Si bien Sam estaba conmocionado, también cayó en autismo. Parece que en realidad no lo necesitan mucho. Guerrero de invierno. Atacaste al director Nick Fury. Hoy, voy a ver cómo te ves. Rogers en este momento hace mucho calor. Emocional y físico. ¿Cuándo? Grieta. El guerrero de invierno, que se suponía que podía reprimir a Rogers confiando en brazos de metal. Por el momento se convierte en ningún partido en absoluto. Su cuerpo no se atrevía a acercarse el uno al otro. Demasiado caliente. Solo los brazos de metal pueden chocar entre sí. Y. Griega. Su brazo estaba rojo quemado directamente. El sensor interior estaba completamente dañado. Su brazo de metal es inútil, ¿quién eres? Roger golpeó a Winter Warrior en el suelo. Luego se arrancó la máscara. Una cara familiar apareció frente a sus ojos. Bucky. Anunció. ¿Quién es Bucky? Winter Warrior parecía desconcertado. Bucky, soy Rogers, ¿ya no me conoces? ¿Rogers? Uf. Parecía que recordaba algo, y en ese momento se volvió extremadamente doloroso. Capitán Rogers, tome al hombre y váyase rápidamente, el agente de S.H.I.E.L.D. está aquí. Falcón, que tenía una vista clara desde el paso elevado, vio al agente de S.H.I.E.L.D. acercándose. Rogers escuchó las palabras y abofeteó al doloroso Bucky hasta dejarlo inconsciente. Inmediatamente después, se lo llevó. Con una excelente condición física, nadie puede alcanzarlo cuando se va. Sam, nosotros también deberíamos ir a continuación. Habiendo eliminado a todos los enemigos en el paso elevado, Natasa Romanoff por el momento finalmente se calmó un poco. Al menos, ella no se quemó. Caminar. La noticia del ataque fallido del Winter Warrior contra Rogers y Natasa Romanoff llegó a Pierce. Incluso, Winter Warrior fue capturado directamente por el oponente. Pierce convocó urgentemente una reunión interna. ¿No se dice que Winter Warrior es nuestro guerrero más poderoso? ¿Por qué fue capturado por Rogers? Señor, debería ver esto. Debajo de la proyección de vídeo, se está reproduciendo una imagen. Al principio, Winter Warrior atacó con éxito el auto del oponente. Sacó a la gente y duele del auto. Después de eso, su gente atacó con éxito todo el vehículo. Incluso el Capitán Rogers fue bombardeado en el paso elevado. Pero la otra parte era digna de ser un guerrero inyectado con su persuero. De hecho, chocó contra un autobús y no murió. Los asaltantes que enviaron eliminaron a Garlin directamente. Pa 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 tilde asterisco. El sonido del aire de Garlin llenó la habitación. Natasa Romanoff en el puente 5-2 incluso fue alcanzada por una bala que pareció arrancarle todo el homóplato. Un brazo fue lanzado directamente desde el cuerpo al suelo. Pero entonces, sucedió una escena que sorprendió a todos. Natasa Romanoff parece haber tenido una oportunidad de algo extraño. Luego, usó el brazo roto para crecer directa y rápidamente. No solo eso, sino que todo su cuerpo parecía volverse aterrador. Una mano abrió fácilmente la puerta de un coche. Garlin Warioff fue partido en dos por la puerta de un automóvil. Todos los atacantes en el puente no pudieron resistir ningún ataque del otro lado. Hubo innumerables bajas. Debajo del puente, Rogers fue reprimido inicialmente por Garlin. Sin embargo, como si escuchara las palabras en el puente, también sacó algo y se clavó una aguja en el cuerpo. Inmediatamente después, el cuerpo de Rogers también pareció brillar en rojo. El ataque furtivo de Winter Warrior apuñaló directamente en la espalda del oponente. Pero... está acuchillado. Después de eso, Rogers mostró un fuerte poder ofensivo. El Winter Warrior originalmente muy fuerte fue golpeado directamente por el oponente. Además, la alta temperatura en las manos de Rogers hizo que el brazo de metal de Winter Warrior se pusiera rojo. Todos los sensores del interior están dañados. El Winter Warrior que fue derribado al suelo fue arrancado por Rogers. A continuación, Rogers huyó directamente con el Winter Warrior en estado de coma. ¿Qué diablos se están inyectando? Capítulo 130 ¿Qué diablos se están inyectando? Los gruñidos de ira de pierce resonaron en la sala de conferencias interior. Revisamos todos los registros recientes para este tipo de cosas, pero no encontramos noticias relevantes. Pero revisamos la información interna de Shield y encontramos algo sospechoso. Es el monitoreo de la oficina de Nick Fury. Parece que Nick Fury les dio una cosa a Rogers y Natasha Romanoff al principio. Mirando la forma, debería ser esta cosa. Un subordinado informó a todos de las noticias que había encontrado. Espera, ¿quieres decir que Nick Fury dio esta cosa? Pierce notó rápidamente la anomalía. Así es. La situación está mal, ¿viste? El brazo izquierdo de Natasha Romanoff estaba roto, pero inmediatamente después de la inyección, el brazo izquierdo creció. No solo eso, sino que su fuerza se ha vuelto extraordinariamente sorprendente, romper la puerta del automóvil no es un problema. Dado que se lo dio Nick Fury, no tiene motivos para no usarlo. No importaba por qué murió cuando el guerrero de invierno atacó. No me digas que no. ¿Dónde está el cuerpo de Nick Fury? Su cuerpo ha sido recogido por agentes de Ill. Y ya. Chicos, preparémonos para que Nick Fury no muera. Comuníquese inmediatamente con la Junta de Seguridad para autorizar la activación inmediata del ski carrier. La razón es que edité este vídeo y se lo envié. Dígales que Roger se ha unido a una organización terrorista y tiene la capacidad de regenerar un cuerpo roto. Y ahora está realizando la limpieza fija, 08 de personal especial. No sé qué gran conspiración tiene detrás la organización terrorista. Tenemos que prepararnos para la guerra por adelantado. Pierce dio la orden directamente. Todo SHIELD, todo el comité de seguridad en este momento actuó con urgencia. El plan original de despegue de 16 horas fue presentado directamente por ellos nuevamente. Por otro lado, Rogers y su grupo que rescató a Bucky fueron llevados directamente por una puerta secreta. En la villa de Kinao, un grupo de personas parecía estar esperando al Capitán Rogers. ¿Director Nick Fury? Rogers miró a Nick Fury, quien estaba intacto en ese momento, con una cara perpleja. ¿También tienes Extremis? Natasha Romanoff rápidamente pensó en algo. Así es. La mano de Nick Fury se puso roja. ¿Extremis tiene una fuerza tan poderosa, por qué todavía tienes que fingir la muerte? Rogers bajó a Bucky, sin dejar de mirar a Nick Fury con recelo. Está bien, hablemos de tus preguntas más tarde, primero tráeme a las personas que te rodean. Kinao detuvo la conversación de varias personas. Por el momento, sigue siendo importante ponerse manos a la obra. Anuncio. Sin el conocimiento de otros, el poder espiritual de Kina acaba de leer el enfoque de Pierce. Hablemos de las cosas más tarde, después de salvar a la gente, prepárate para hacer un gran trabajo. ¿Se puede salvar? Tony miró con curiosidad al tipo del brazo de metal. Nick Fury miró a Tony con una extraña expresión en su rostro. Si supieras lo que hizo, no tendrías tanta curiosidad. En los datos de Shiel, está claramente registrado que los padres de Tony fueron asesinados por Winter o Arryor. Solo una persona con el cerebro lavado, muy simple. Kinao no se acercó y su poder mental invadió directamente la mente de Bucky. Borrar sus palabras clave por completo. Inmediatamente después, despertó la memoria que había sido blindada, o aún estaba escondida en las profundidades del mar de la conciencia. Definitivamente, el tipo perdió mucha memoria. Pero al menos Rogers todavía está en la memoria. Después de un tiempo, Bucky gradualmente se puso serio. ¿Dónde estoy? Bucky, ¿estás despierto, me recuerdas? Rogers, ¿por qué estoy aquí? Es una larga historia. Rogers y Bucky conversaron así. Bueno, todavía tienes mucho tiempo para conversar, pero ahora, debes escuchar el plan, porque lo siguiente está un poco más allá de la imaginación. Cuando Nick Fury habló, su rostro estaba un poco melancólico. La fuerza militar actual de Tony ha superado la fuerza militar de muchos países. Si fuera solo la base de Shiel, definitivamente no sería capaz de detener su ataque. ¿Nuevo plan? Rogers tenía algunas dudas en su mente. Pero luego, se convirtió en shock. Rogers y Natasha Romanov llevaron el halcón a la base de Shiel. El agente de Hill regresó a la base como Shiel. Esta vez, llamaron a otra persona. Phil Coulson. Este tipo que originalmente estaba en Nueva York, no en Washington. Si no fuera por la puerta secreta de Kinao, no sería tan fácil para ellos viajar entre los dos lugares. Y esta vez, incluso Hill estaba pensando en cómo Shiel debería enfrentar a Kinao después. Y Tony, Banner, Reed, Victory y su super talentosa organización. Debido a su condición de Iron Man, Tony ya tiene derecho a poseer parte de los brazos de forma independiente en cierto sentido. Además, originalmente estaba en el negocio de las armas. Desde un empresario que produce máquinas de matar hasta un héroe que hace todo lo posible por la paz social. Esta transformación hizo que muchas personas tuvieran expectativas sobre él. Especialmente lo que produce ahora son armas que no están a la venta. Esto hace que a más gente le guste más. Después de todo, si algo sucede, el objetivo que todos buscan es relativamente claro. Anuncio. Así que su fuerza básicamente ha sido legalizada. Pero ahora, el alcance alta legalización parece ser más amplio. Sus armas también se han vuelto más coloridas. Tecnología negra alienígena. Incluso, tiene un armado privado. Si esto se expone, será un gran problema. Al final, solo ellos Shielder terminarán con este asunto. Solo si son un ejército secreto creado por Shielder, no dirigido por el Consejo de Seguridad Global. Esa es la única forma de explicarlo. Y llegó a la base de Shielder y se encontró con Phil Coulson, que estaba esperando aquí. Base de Washington, ¿ya es tan peligroso? Phil Coulson sabía sobre esto, y en ese momento se sintió un poco emocionado. De ninguna manera, con Pierce aquí, se han infiltrado muchas cosas. ¿Qué debería hacer después? Todavía no te has inyectado Extremis, ¿verdad? No, es tan peligroso esta vez, ¿vas a usar esa cosa? Úselo por adelantado, es realmente algo bueno. Dices eso, parece que esta es una batalla difícil. No necesariamente, tal vez esto sea un aplastamiento. Los dos viajaron a través de Shielder y llegaron directamente a la sala de control. Agente de Ill, agente de Phil Coulson, el jefe Pierce tiene algo que ver contigo. Un grupo de soldados rodeó a los dos. Sus manos están directamente sobre las empuñaduras de las armas. Cualquiera que haga un cambio debe aceptar su supresión. ¿Sir Pierce? Por favor, muéstrenos el camino. Ill parecía tranquilo. Cuando llegaron a la oficina, los dos vieron a Pierce. Agente de Ill, iba a ver el cuerpo de mi viejo amigo Nick Fury, pero descubrí que usted se lo había llevado. ¿Dónde está su cuerpo ahora? ¿Qué vas a hacer con un cuerpo? Pierce no se anduvo con rodeos. Además, un grupo de militares rodeó la puerta en ese momento. Mientras Pierce diera una orden, dispararían a los dos hombres en el acto. Hubo una razón para este incidente. Después de la muerte del director Nick Fury, descubrí que algunas personas desconocidas estaban mirando su cuerpo, así que me lo llevé. Ill tiene su explicación para esto. ¿A dónde lo llevaste? ¿Puedes mostrarme? Pierce parecía serio. Está bien, te llevaré a verlo después de que el portaaviones despegue hoy. La respuesta de Ill está bien fundada. Realmente, espero, la próxima vez, ¿qué tal si ves el portaaviones despegar desde aquí conmigo? Esta vez el plan se adelantó, así que no invitamos a los directores del Comité de Seguridad Global a venir, pero podemos echar un vistazo juntos. Sí, es un gran honor. Anuncio. Y en ese momento, la voz del Capitán América Rogers salió de la radio de Schield. Soy el Capitán América Rogers, y ahora Schield está infiltrado y controlado por Hidra. De hecho, un plan de conocimiento no es en absoluto un plan de conocimiento, sino un plan de limpieza. Cuando se fundó Schield, invitaron a científicos alemanes como Zola. Y Zola es el científico jefe de Hidra Red School. Después de estas décadas de acecho e infiltración, se desconoce cuántas personas en todo Schield son Hidra. 847 Que yo sepa, su líder es Vierce, y los comandos son suyos. Hay muchos más que desconozco. Incluso, podría ser el único que no es Hidra. Sin embargo, si no eres una persona de Hidra, espero que no lances el Helicarrier. Si todos ustedes son de Hidra, entonces considérenme solo en la lucha por la libertad. El precio de la libertad siempre ha sido alto. Incluso si solo soy yo, lucharé hasta el final. Wow hermoso. Sam Alcón sonrió. Vamos. ¿Cómo distinguimos al enemigo? Cualquiera que te dispare es un enemigo. Rogers y Sam salieron corriendo. Sam, recuerda, no te acalores demasiado, tus frenillos no soportan ese tipo de calor. Bueno, tienes razón. Sam estaba un poco indefenso. Hidra le dio un extremis. Lo inyectó directamente en su cuerpo. Comparado con los demás, Sam no se atrevía a pasar la fiebre. Porque quiere volar. Y las correas de los hombros de sus alas no pueden soportar la alta temperatura de 3000 grados. Por otro lado, Natasha Romanov, que no sabía que Hidra fue llevado a la oficina de Pierce, seguía corriendo constantemente hacia la oficina de Pierce. Definitivamente, matar es indispensable en el camino. A continuación, todo Shield realizó una formación. Casi toda la gente de Hidra salió a la superficie. Lucharon contra aquellos que permanecieron leales a Shield. Ambos bandos sufrieron numerosas bajas. Sin embargo, el triangular Helicarrier despegó con éxito. Capitán Rogers, usted perdió. Pierce miró los tres portaaviones que estaban a punto de entrar en órbita para completar su diseño. Luego marcó el intercomunicador de Rogers. Pierce, es así. ¿Crees que has ganado? Definitivamente, hemos ganado, se lanza el Helicarrier, el plan en si está oficialmente en vigor y todos los que nos amenazan serán aniquilados en este momento. Pero, ¿y si te pedimos deliberadamente que hagas todo esto? ¿Qué? Capítulo 131 ¿Qué? Había sorpresa en la voz de Pierce. Aunque tienes mucha información y noticias sobre Shield, algunas cosas aún están fuera de tu control. Rogers jadeó un poco. Estaba un poco cansado de ganarle a alguien solo en el Helicarrier. ¿Fuera de nuestro control? ¿Te refieres a tus Vengadores? Admito que esto está fuera de nuestro control. Sin embargo, ahora no están allí. Thor, por el momento en Asgard no está en la Tierra en absoluto. El Dr. Vaner y Tondi parecen haber estado en su laboratorio últimamente. Además, aunque vengan, será inútil. El Helicarrier ha alcanzado la órbita programada, incluso si Tondi por el momento no puede subir. Dudo que pueda hacer frente a esta feroz potencia de fuego. Y Vaner, incluso si se convierte en un titán verde, no puede volar. ¿Puedes encontrar a alguien más para tratar con nosotros ahora? Pierce parece haber analizado realmente los respaldos que tiene Rogers ahora. No, todavía hay muchas cosas que no sabes, director Nick Fury, puedes subir al escenario ahora. ¿Nick Fury? ¿Realmente no está muerto? Pierce escuchó las palabras de Rogers y miró directamente a Illy. ¿No dijiste que podía ver el cuerpo de Nick Fury? No, quiero decir que viste a Nick Fury. El rostro de Illy estaba tranquilo. Tómalos a ambos y veréis si Nick Fury sacrificará a sus hombres. Grieta. Grieta. El sonido de sacar constantemente un arma sonaba. Un grupo de soldados del comando en este momento señaló a Illy y Phil Coulson. Phil Coulson, la esquina está aquí. Después de que Illy terminó de hablar, una luz roja brilló en su rostro. Auge. Auge. Corrió directamente hacia la multitud a una velocidad más allá de la reacción de todos en el comando. Con puñetazos y patadas, un grupo de comandos fueron dispersados directamente por ella. Situación imposible. Parece que realmente hemos llegado. Cuando Phil Coulson escuchó las palabras de Illy, hundió una aguja en su propio cuello. Ah. Una fuerza abrasadora se extendió por su cuerpo. Caliente. Caliente. Respiradero. Se dio la vuelta y corrió directamente hacia Tianjuzong del comando. Pierce vio una escena que lo impactó. Dos agentes de S.H.I.E.L.D. mataron directamente a todo un equipo de fuerzas especiales de comando en un abrir y cerrar de ojos. Anuncio. Ninguno de ellos parecía activo. Uh, no es de extrañar que se llame Extremis. Este tipo de poder es el poder para cambiar las cosas. Phil Coulson de momento sigue lamentando su fortaleza. Los dos caminan hacia Pierce. Jeje, ¿crees que sé que Rogers tiene una fuerza tan poderosa, así que no estaré en guardia contra ti? Como resultado, los dos descubrieron que esto era solo un sustituto de Pierce. Su rostro es una capa de simulador óptico. Viuda negra Capitán América dos tipo. En realidad es así, la gente en Hydra también tiene miedo a la muerte. Y se sintió impotente. El autor intelectual no fue capturado. Auge. En este momento, la puerta se abrió violentamente. Natasa Romanov. Brillaba con rastros de luz roja, y entró desde el exterior sin ayuda. Ustedes están aquí, no habría trabajado tan duro si lo hubiera sabido antes, Natasa Romanov parecía arrepentida. Siempre pensó que Illy y los demás deberían estar en la sala de control principal. Así que seguí poniéndome al día. Si lo hubiera sabido, habría ido más despacio. Inmediatamente después, caminó hacia el escritorio de Pierce y comenzó a operar. Examine uno por uno, no exponga el incorrecto. Recordó Illy. Lo sé. Ya han comentado que esta vez expondrán directamente alguna información sobre Shielta y varios propósitos para esto. El primer punto es definitivamente exponer directamente a los miembros de Hydra y dejar que todos ayuden en la búsqueda. El segundo punto es filtrar algunas verdades que han sido estrictamente reprimidas, como la invasión extraterrestre. Que todos tengan una preparación a partir de ahora. Definitivamente, para no causar revuelo, habrá algunas otras filtraciones de información. Por ejemplo, ¿qué tipo de preparativos están haciendo para contrarrestar a los alienígenas? Por ejemplo, existe una fuerza misteriosa fuera del liderazgo de Shielta, e incluso fuera del liderazgo del Consejo de Seguridad Global. Para otro ejemplo, hay un grupo de personas poderosas en el misterioso oriente que han estado manteniendo la paz del mundo desde la antigüedad. De esta forma, los demás no podrán ver los detalles de Shielta aún más claramente. No sé cuántos practicantes son como practicantes orientales. El misterio es el mejor disfraz. Ellos pelean en el edificio. Y en el cielo, se escenificó una escena impactante. Un acorazado gigante en forma de T se retiró lentamente de la capa invisible. Apareció lentamente frente a todos. El enorme casco estaba suspendido en el aire así como así. No sé cuánto tiempo ha estado alrededor. Acorazado de los elfos oscuros. Fue liberado directamente por Kinao. Este buque de guerra tiene su identidad. Una fuerza especial fuera de Shielta dedicada a responder a las crisis globales. Anunció el líder, el misterioso Oriental. Entre los acorazados, pequeñas naves espaciales con forma de daga salieron volando del acorazado gigante como langostas una tras otra. Su objetivo estaba dirigido a los tres helicarriers. No sólo eso, en el acorazado, una pequeña arma de vuelo individual apareció una tras otra. Estos dispositivos de vuelo individuales son similares a los dispositivos de vuelo individual de los soldados suizos Z. Sin embargo, ha sido rediseñado para estar más en línea con la manipulación humana. En otras palabras, este lote es más adecuado para guerreros inyectados con extremis. ¿Cómo podría ser esto? Es imposible. ¿Cómo podría suceder tal cosa? La última vez, la tecnología de los soldados suizos Z todavía estaba en desarrollo, y el personal correspondiente todavía estaba en entrenamiento. ¿Cómo podría haber un ejército organizado? Aunque Pierce no estaba allí, su voz aún se escuchaba en la habitación. Aparentemente, él también está viendo todo esto en alguna parte. Pierce definitivamente estaba sorprendido. Está en posición de saber muchas cosas que otros no saben. La última gran batalla en Nueva York, bueno, tampoco debería llamarse la Gran Guerra. Son sólo algunas armas de vuelo individuales Chitauri y gigantes Chitauri que cayeron inexplicablemente. El Ministerio de Defensa Nacional recuperó todas esas cosas y luego se las entregó a algunos grandes traficantes de armas para que las investigaran. El avión de primera generación fabricado para uso humano también ha sido entregado a los militares, y están enviando a Warrior para aprender a operarlo. Él sabía todas estas noticias con claridad. Sin embargo, ¿por qué hay tantos soldados de vuelo que están claramente establecidos? Y, ¿qué diablos son esos controles de vuelo con forma de daga? Sus largas cosas parecidas a cuchillas rodaron continuamente en el aire en este momento. Los aviones que despegan del portaaviones están peleando entre sí en este momento. Sin embargo, el fuselaje en forma de daga del oponente golpeó directamente el avión en una postura indomable. Esos aviones cayeron del cielo como albóndigas. Hay tres personas de pie en cada máquina de vuelo individual. Mientras se acercaban al portaaviones. Habrá dos personas saltando directamente al portaaviones. Con su impacto a esa alta velocidad, pudieron aterrizar y evadir con éxito los ataques de los soldados de Hydra en el portaaviones. Casi todas sus cualidades físicas tienen el tipo de calidad que alguna vez tuvo Rogers. ¿De dónde salió este supersoldado? Y todavía tantos. Casi 100 supersoldados aterrizaron en los tres portaaviones. Tan pronto como estos soldados abordaron el barco. Es como un lobo en un rebaño de ovejas. Cualquiera que se atreva a atacar será derrotado directamente. Los tres portaaviones completos están cayendo a una velocidad alarmante. Pierce, si el director Nick Fury no lo hubiera mencionado, realmente no sabíamos que sería Hydra. El comisionado Nick Fury también me envió a la cena de cumpleaños de su sobrina. Para ser honesto, ya estaba completamente vestido y terminé viniendo aquí antes de llegar primero. En ese momento, la voz de Tony sonó. Tony Stark. La voz de Pierce sonaba algo resentida. Vio un rayo de armadura en el aire. El helicarrier por el momento no tiene forma de atacar a nadie. Anuncio. Después de que Tony terminó de hablar, aterrizó maravillosamente en el helicarrier donde estaba Rogers. Capitán Rogers, ¿cómo le va? ¿No es mucho más fácil ahora? Sonó la voz burlona de Tony. No solo es mucho más fácil, es solo un poco de no hacer nada. Rogers estaba un poco indefenso. Cuando se enteró por primera vez del plan, aunque escuchó la angustia de todos. Describen una escena muy poderosa y magnífica. Todavía no lo cree, después de todo, en realidad nunca lo ha visto. Pero ahora, vio todo. Entre los tres acorazados, esos poderosos guerreros empujan constantemente a la gente de Hydra. Una luz roja fluyó en el cuerpo de la niña muerta en este momento. También se le inyectó el extremis modificado como mutante. 3000 grados de temperatura no pueden lastimar sus uñas de adamantium. Sin embargo, la alta temperatura de 3000 grados hizo que sus uñas fueran aún más aterradoras. Además, extremis le proporciona un gran poder. Esto hizo que la guerrera de Hydra, en el momento en que luchaba contra ella, muriera de manera inquietante. Sus aterradoras uñas pueden dividir fácilmente a las personas en varias secciones. Y todavía hay humo de la barbacoa en él. Su propia y poderosa habilidad de autocuración hace que ni siquiera sea necesario esquivarla. Afilado. Calor alto. El caballo es bueno potente. Cuerpo de muerte. La Hydra en el momento en que se enfrentaba era casi una locura. Si la batalla de la mujer muerte es sangrienta. Entonces el combate de Dust Angel es brutal. Originalmente era una maldita mujer. A Hax, que estaba con ella, todos fueron asesinados, y ella podría ser asesinada algún día. Afortunadamente, Kinao la mantuvo temporalmente para tocar su habilidad. Ahora, también le inyectan extremis. Originalmente, ella era poderosa, fuerte y casi indestructible. Ahora se pone aún más aterrador. Desarmó al azar el ala de un avión y luego lo tiró violentamente. Esto es mucho más poderoso que el poder arrojadizo de Black Widow y los demás. El Hydra frente a ella estaba básicamente cortado en dos secciones como esta. La figura de Hombie la antorcha humana está constantemente volando en el cielo. Esto hace que Falcón San ya no esté solo. Dos personas de Flick atacan constantemente al guerrero Hydra en el portaaviones. El cuerpo del hombre de goma del Dr. Red hace que no tema el daño de bala. Todas las balas que lo alcanzaron fueron rebotadas por su cuerpo. Vence al tirador en pedazos. La gente de Hydra, por el momento, ni siquiera se atreve a disparar. El Dr. Victor es mucho más violento. El relámpago en su mano brilló a Joe en el portaaviones. Hydra en ese momento, quien fue atacado por él, tembló por todas partes. La sensación de descarga eléctrica, la fijación no es muy buena. Oye Hulk, no te enfades. Capítulo 132 Oye, Hulk, no te metas. Justo cuando todos estaban mostrando su poder, sonó la voz del odio. Aplasta. Hulk. Aplasta. Hulk desmanteló frenéticamente el ala de un avión y luego corrió desenfrenado en el helicarrier. No, este portaaviones maje todavía necesita usarlo. El odio persuadió apresuradamente a la otra parte. Al escuchar las palabras de odio, Hulk pareció contenerse un poco. Hombre pequeño, no dejes que se rompa. HMPH. Hulk dejó caer las alas del avión en su mano un poco deprimido. Kinao se negó a dejarlo y sabía cómo contenerse. Hay que decir que Hulk ha desarrollado gradualmente algo de sabiduría en las manos de King. Ben. No tan violento como antes. El hombre de piedra Ben, que había estado siguiendo a los dos tipos grandes, también perdió las alas del avión en su mano con enojo. Tsk Tsk, siguiendo a estos dos tipos grandes, de hecho fue demasiado emocionante pelear. Afortunadamente, me contuve. Los tres hombres grandes aquí dejaron las armas en sus manos. Un grupo de hidra se rindió sin decir una palabra. Esta mierda, si no te rindes por un tiempo, estarás acabado. Los tres helicarriers se desintegraron rápidamente bajo el ataque de un grupo de superguerreros. La sala de control principal fue invadida rápidamente por el Extremis Cores. Todo hidra está controlado. Helicarrier, cayó completamente bajo su control. Washington. Casi todos los residentes de por el momento están mirando al cielo. Tres enormes cantidades de portaaviones se elevaron gradualmente en el aire. Esto es originalmente una cosa muy impactante. Además, este asunto ha sido continuamente publicitado recientemente. Esta es una red superprotectora que puede eliminar a los terroristas y combatir los delitos. En su propaganda, con esta cosa, se pueden evitar muchos peligros. Puede cortar todo de raíz. No habrá más ataques terroristas en el mundo. 447 no habrá más terroristas. En estos años, ha habido varios ataques, lo que hizo que todos estuvieran muy preocupados. Ahora que tienen esta cosa, pueden estar tranquilos mucho. Incluso con el lanzamiento del helicarrier, muchas personas no pudieron evitar aplaudirlos. Genial, estaremos a salvo en el futuro. Sí, si es lo que dicen, el mundo será realmente seguro. No, mira, ¿hay alguien peleando ahí arriba? Parece ser, ¿cómo podría ser esto? ¿Alguien está saboteando este plan? ¿Ataques terroristas? Anuncio. Por supuesto que lo es. Solo los terroristas detendrían este plan. Mamá, mira ahí, ¿qué es esa cosa? Justo cuando todos seguían prestando atención a la batalla en el portaaviones. Un objeto oscuro apareció en el cielo lejano. El dispositivo de camuflaje se disipó gradualmente y una figura en forma de T apareció completamente frente a todos. Inmediatamente después, innumerables dagas más pequeñas salieron volando. Tan pronto como salieron estas dagas, lucharon con los aviones en el portaaviones. En menos de dos rondas, los aviones del portaaviones comenzaron a ser derribados. Golpear directamente. El avión de combate derribado enturbió la ceremonia de despegue originalmente festiva. No solo eso, después de esas grandes naves espaciales de dada, hay muchas pequeñas armas de vuelo individuales. Tienen impresiones de estos controladores de vuelo. En aquel entonces, parecía haber un dispositivo de vuelo de este tipo en Nueva York que proliferaba en la ciudad. Los de Nueva York son extraterrestres. No es bueno, los extraterrestres están atacando la Tierra otra vez. Una noticia aterradora se difundió así. Casa Blanca. La consultora de seguridad en ese momento estaba llena de miedo, Aida. Saben más que la gente común. Lo que dijo el Capitán America Enschielt hace un momento ha sido transmitido a la oficina del presidente. Después de todo, la Casa Blanca debe prestar atención a un evento tan grande como el lanzamiento del portaaviones en el cielo. Incluso se puede decir que el lanzamiento de los tres helicarriers es lo que más preocupaba a Casa Blanca durante este periodo de tiempo. Todo iba bien. Sin embargo, las palabras del Capitán America Rogers llegaron de repente. Tras escuchar las palabras de Rogers, se hizo el silencio en la Casa Blanca. ¿Qué diablos está pasando? ¿Es cierto lo que Rogers le dijo a Chang? ¿Shield ha sido infiltrado por Idra? Las palabras del presidente estuvieron llenas de cuestionamiento. El consultor de seguridad estaba un poco confundido en este momento. No sé sobre este asunto, pero he enviado a alguien para confirmarlo en este momento. Ve a confirmar ahora, espera hasta que el helicarrier vuele al lugar designado, bajo una ronda de fuego de artillería, no sabemos si la Casa Blanca todavía estará allí. El señor presidente está lleno de ira. ¿Por qué es tan difícil ser presidente solo? Nueva York experimentó una invasión extraterrestre no hace mucho tiempo. Luego tomó un poco de esfuerzo estabilizar Mutant. Ahora, en realidad hay un arma hidrá colgando sobre su cabeza. ¿Cómo has estado estos días? Dado que el Capitán América está luchando en él, puede haber un punto de inflexión. ¿Hay un cambio de rumbo? ¿Estás solo, de dónde viene el punto de inflexión? El helicarrier se dirige al lugar designado. En ese momento, es posible que todos estemos dentro del rango de limpieza de la otra parte. Anuncio. El tono del presidente por el momento estaba empeorando. Señor, mire eso. Siguió la mirada del asesor de seguridad. Una gran cantidad de acorazados en forma de T apareció frente a sus ojos. De él salieron unas extrañas naves espaciales, luchando con el portaaviones. ¿Naves extraterrestres? ¿Los extraterrestres están atacando la Tierra de nuevo? La voz del presidente ha cambiado. Este extraterrestre. ¿Tan libre? ¿Atacar la Tierra una vez al año? No, hay personas paradas en el controlador de vuelo. Los consultores de seguridad finalmente encontraron buenas noticias. Esto no son extraterrestres atacando la Tierra. Alguien, todas nuestras bases militares no tienen estos barcos y soldados, entonces, ¿de dónde vienen estos soldados? Otros tienen armas y soldados más poderosos que nuestro Ministerio de Defensa. ¿Se puede seguir garantizando nuestra seguridad nacional? Cuando el presidente escuchó que no era un extraterrestre, su ira no solo no disminuyó, sino que se intensificó aún más. ¿Qué demonios? Esta es un arma personal. El poder de las fuerzas armadas privadas ha llegado a este nivel. ¿Qué más está jugando como presidente? Tengo que decir que el presidente de Marvel es realmente un trabajo duro. En ese momento, sonó el teléfono de la oficina. ¿Oms? Señor presidente, no hay necesidad de entrar en pánico. Esto es lo que Shield aprendió de la última invasión alienígena en Nueva York. Un cuerpo de emergencia imitado por los Vengadores, especialmente diseñado para hacer frente a cosas similares. En el teléfono, sonó la voz de Nick Fury. ¿Director Nick Fury? ¿No estás muerto? Por casualidad, sobreviví. Señor presidente, no le diré los detalles, y más tarde se colocará un informe detallado en su escritorio. Después de que Nick Fury terminó de hablar, colgó el teléfono. Por el momento, ya ha llegado a la base de Shield en un dispositivo de vuelo de un solo soldado. Debo decir que esta sensación de conducir un controlador de vuelo de un solo soldado como conducir una motocicleta es realmente un poco novedosa. Director. El agente de E.G. Phil Coulson saludaron a Nick Fury. Pierce, realmente no esperaba que tú, mi viejo amigo durante muchos años, siempre hayas sido el jefe de Hydra. Pero ahora, ¿tienes algún lugar donde esconderte? Has fallado, al igual que tus antepasados, solo ríndete. Nick Fury convenció. Pierce se escondió, dejando un suplente. Parece que la otra parte está realmente lista para que el plan fracase. Fracaso. ¿Y qué? Somos Hydra, cortamos una cabeza y crecemos dos más. Anuncio. Fallamos hoy, pero mientras permanezcamos ocultos, podremos regresar en el futuro. La voz de Pierce resona en la habitación. Simplemente no sé dónde está su cuerpo real. No importa, ya que este es el caso, entonces depende de si puedes esconderte o si somos más fuertes. Expondré la mayor parte de la información sobre Shield, y todos tendrán que confirmarlo. Ustedes, la gente de Hydra, no pueden escapar. Exposición. Ja ja ja, ¿pueden exponerse las cosas que Shield hace? Una vez expuestas, ¿puede Shield seguir apareciendo? Espero con ansias qué tipo de final traerá Shield después de que realmente lo expongas. La voz de Pierce era burlancia. Hydra ha hecho tanto por Shield. Si fuera expuesto, Shield se arruinaría a sí mismo. ¿Qué importa eso? No importa que hayamos descubierto que Shield está podrido, por lo que Avengers y Contingenky Force se formaron fuera de Shield. Además, la primera batalla que salió directamente destrozó la crisis de Hydra y salvó a innumerables personas. ¿Crees que la gente nos creerá después de tal hazaña? Nick Furui en este momento también suspiró en su corazón, hay demasiados talentos reunidos alrededor del misterioso mago oriental. Que el Dr. Victor es aún mejor jugando trucos. Analizó brevemente la situación de Shield e inmediatamente pensó en utilizar este incidente para legalizar directamente sus fuerzas armadas privadas. Además, fue la cara de Shield la que se usó. Después de esta vez, Shield será diezmado. Todos sospechan de Shield. Sin embargo, la aparición de misteriosas fuerzas armadas distintas a Shield puede hacer que las personas recuperen su confianza. Mientras la publicidad sea mejor, este asunto puede convertirse en un esquema de Shield. Shield encontró un problema en el interior. Un grupo de personas encabezado por Nick Furui descubrió el problema, y Nick Furui incluso usó su propia muerte para inducir la fuga de Hydra. Finalmente, Hydra llevó a cabo el plan de conocimiento como se esperaba. Pero fue extinguido directamente por fuerzas distintas a Shield. Con tanta publicidad, se estima que la reputación de Nick Furui alcanzará su punto máximo. Por no hablar del director, es posible que él se postule para presidente la próxima vez. Ese es su plan. Nick Furui, ¿quieres exponer, pero tu autoridad ha sido eliminada, cómo sigues exponiendo? Pierce por el momento sigue sin rendirse. Nick Furui verifica frente al dispositivo. Inmediatamente se quitó la venda de los ojos. Lo sé, has borrado los permisos de mis dos ojos. Sin embargo, lo que borraste fue mi otro era buen alumno. Desde que perdí mi ojo izquierdo, a nadie le importa. Es una pena que usé mi ojo izquierdo para volver a ingresar un permiso. Ninguno de ustedes sabe acerca de esta autoridad. Director Nick Furui, la autorización fue exitosa. Al escuchar esto, la habitación cayó en un largo silencio. En el Helicarrier, Kinao en este momento finalmente abordó el barco. Capítulo 133 Kinn. ¿Cómo es? Nuestro ataque esta vez es perfecto, ¿verdad? Aunque Tondi no luchó contra sí mismo esta vez. Pero al ver el arma que transformó, Warrior mostrando su poder, también estaba extraordinariamente emocionado. Incluso más emocionante que hacerlo usted mismo. Realmente no está mal, la primera batalla puede tener este nivel. Pero tenemos que seguir trabajando duro. Si hay tantos superguerreros, si no pueden vencer a Hydra, entonces hay un problema. Además, debería haberse completado la recopilación de datos para varias armas. La actualización de la actualización, la mejora de la mejora, tenemos muchas cosas que hacer. Kinao dijo con calma. Esta batalla es de hecho el momento para que prueben sus logros. Hay tantos talentos reunidos a mi alrededor ahora. Si no sacas algunas notas, entonces es un pero. Kinao, gracias esta vez, de lo contrario no podríamos derribar a los tres Helicarriers tan fácilmente. En ese momento, se desconoce cuántas personas morirán a causa del plan de Hydra. El capitán Rogers también miró a Kinao con gratitud en este momento. Todavía no conoce los planes más profundos de Tondi y otros. Pensé que realmente era para ayudar a Shiel de esta vez. No importa, no es por nada que tomemos cartas en este asunto. Con Shiel, legitimamos directamente nuestras identidades. Esto solo es suficiente para que hagamos un movimiento. Y, entre nuestra gente hay muchos Egoes que lucharon por este país. Por el momento definitivamente están más dispuestos a luchar por su país. Este sentido de identidad puede hacer que se unan más fácilmente. Kinao vio claramente. Todo aquí se basa en su formidable fuerza. Quiere seguir profundizando en esta impresión. Que todos se sientan misteriosos cuando piensen en él. Que todos aquellos que quieran revelarse en su corazón sientan miedo cuando piensen en él. Las personas que colocó en su propia dimensión de espejo saben cuán poderoso es Kinao. O al menos conocer la fuerza de Kinao en cierto aspecto. Sin embargo, muchas personas no saben cuántos años tiene Kinkou. En esta batalla, pueden sentir su propia fuerza y reposicionar su propia fuerza. Sin embargo, cuanto más sucediera esto, más conocerían el horror de Kinao. Obviamente ya es muy poderoso. Frente a Kinao, todavía estaba impotente. Si quiero levantar algo de resistencia, el resultado final probablemente será muy malo. Esto contribuyó al reinado de Kinao. Por ejemplo, el Dr. Victor en él, que le impide comprender cuán poderoso es Kinao, lo hará ganar fácilmente el corazón rebelde. Por ejemplo, el sargento Kyrian Bear, estuvo casi a punto de arrodillarse bajo el poder aterrador de Kinao. Kinao necesita más personas así. Anuncio. La protección de la Tierra en el futuro es realmente responsabilidad de todos. La llegada de Kinao de Thanos en realidad no está muy preocupada. Ahora está más preocupado por la llegada de Galactus y el Hombre Invisible. La fuerza de estos dos muchachos no puede subestimarse. Aunque Galactus se usa como tablero de fondo todos los días, es derrotado de vez en cuando. Pero la fuerza de este tipo está fuera de toda duda. Esta vez, nadie impresionará a Silver Surfer. Silver Surfer nunca morirá con Galactus. A veces, Kinao no podía evitar quejarse. Galactus, que dota a una persona de energía, en realidad puede suicidarse. ¿Es estúpido o sin corazón? Está bien, activa la capa de sigilo del Helicarrier, activa la capa de sigilo del acorazado elfo oscuro. Vamos a desaparecer de los cielos aquí y dejar que Nick Fury se encargue del resto. Claro. Aquellos que recibieron la orden de Kinao comenzaron a actuar uno tras otro. Los tres Helicarriers simplemente desaparecieron en el cielo. En cuanto a las naves T en la distancia, en este momento marcó el comienzo del regreso de muchas naves Daga. Inmediatamente después, su figura desapareció gradualmente. Los ciudadanos que están prestando atención a la batalla en el cielo, en este momento parecen desconcertados. Desaparecido, invisible. ¿Qué está pasando, esta vez, quién ganó? El acorazado Black debería haber ganado. ¿No viste que muchas personas del acorazado Black entraron en los tres Helicarriers? ¿Qué? ¿Los alienígenas ganaron? Dios mío, ya os habla, los extraterrestres van a ocupar la Tierra. Más y más rumores aterradores se difunden en Internet. Una teoría de la conspiración de que Washington está a punto de ser capturado y ellos están a punto de convertirse en esclavos de los extraterrestres ha ocupado directamente las principales plataformas de noticias. En el Helicarrier, Kinao tocó los tres Helicarriers. Dean, Helicarrier detectado, ¿está atado? Vinculante. Dean, Helicarrier enlazado con éxito. Este sonido se escuchó tres veces. Shiel de Hydra han promovido el desarrollo de buques de guerra durante incontables horas, y por el momento acaba de convertirse en pertenencias personales de Kinao. Tengo que decir que esta sensación de recoger las cosas es realmente genial. Aún mejor, según su acuerdo con Nick Fury. Shiel de entonces necesitará arrendar los tres Helicarriers de él. La cuota de alquiler anual no es baja. Porque esta vez, fue Kinao quien dirigió a su equipo para resolver el asunto. Si Shiel quiere existir, necesita legalizar la identidad de este ejército. Y la legalización de este ejército puede profundizar el dominio de Shiel de Nick Fury. Anuncio y use esto para presentar más requisitos al Comité de Seguridad Global. Este es un circuito cerrado que se complementa entre sí. Kinao se convirtió en el mayor ganador. La mano perdedora de Nick Fury fue ganada abruptamente por Kinao. Al contrario, Hydra es obviamente una buena carta y pensé que sería una victoria segura. Al final, descubrí que estaba jugando a Werewolf mientras que otros jugaban a Landlords. Las dos partes se asociaron y jugaron directamente hasta la muerte. Han pasado dos días desde que terminé de tratar con Hydra. Nick Fury colocó un perfil detallado en la oficina del presidente. El presidente miró cuidadosamente la información en el interior. Luego se puso serio. ¿Es todo esto cierto? Miró a Nick Fury y preguntó seriamente. Muchas de las cosas involucradas en este documento las conocía por primera vez incluso como presidente. Definitivamente es cierto. Hay algunas cosas y registros de vídeo. Estas cosas no se pueden falsificar. Nick Fury también habló serio y serio. Además de nosotros, hay una fuerza oriental tan misteriosa, este asunto no es broma. Pensé que era una broma, pero todo esto es cierto. El tono de Nick Fury era impotente. Para ser honesto, desde el principio, cuando entró en contacto con Kinao, solo sintió el misterio al principio. Con el paso del tiempo, sintió que Kinao se volvió cada vez más misterioso. Tal vez sea por la relación que nos hemos estado viendo, por lo que Nick Fury no pensó en algunas cosas. Pero esta vez al ordenar la información y entregársela al presidente. De repente se despertó. Kinao no solo es misterioso. Más importante aún, su fuerza. Su poderosa fuerza es la raíz de su misterio. El presidente en ese momento volvió a mirar la información. Todo el perfil es como una reunión entre Shiel y una misteriosa organización oriental. Cero, buscando flores, y este proceso, y las cosas descritas en él. Eso lo hizo sentir horrorizado en ese momento. La primera vez que se encontraron en la villa de Tony, la otra parte supo que el padre de Tony le había dejado un nuevo elemento que podía curarlo. Después de eso, Tony realmente encontró la existencia de nuevos elementos en el parque industrial Stark. Del mismo modo, Kinao dijo algunas cosas en ese momento. El misterioso martillo desciende. Esto lleva directamente a Thor. El titán Pérez se volvió loco, creando directamente otro aterrador titán amarillo. Dijo que encontraría a una persona congelada, y el Capitán América se despertó nuevamente después de décadas. Después de eso, cuando Tony fue asediado por la armadura robótica de Amer Industries, también fue el otro bando quien acudió a su rescate. Anunció lo que sorprendió a todos por primera vez fue la batalla de Nueva York. El presidente también sabía que alguien parecía estar involucrado en la guerra de Nueva York. Inesperadamente, fue el misterioso oriental quien hizo el movimiento. Casi cambió toda la situación de batalla con su propio poder. No solo eso, sino que también mantuvo las pérdidas de Nueva York al mínimo. Después de eso, Mutante es inestable. Alguien en Mutant parece haber roto algún tipo de límite. Casi causó daños horribles. El resultado también está bloqueado por el misterioso oriental. La batalla entre el oponente y el Mutante convirtió directamente una cadena montañosa en un pozo profundo. Esta batalla también hizo que Mutante fuera mucho más honesto. Después del incidente de Londres, la otra parte ingresó directamente a otros mundos en los Nueve Reinos. El campo de batalla de los Terricolas ya no es suficiente para que el oponente luche sin sentido. Inmediatamente después de eso, Hydra creó problemas y su organización apareció por primera vez en el mundo. Sin embargo, esta vez la otra parte no lo hizo él mismo, sino un agente que lo hizo. Tony y ellos son los agentes que piensa el presidente. Nick Fury lo dijo bien, este equipo es una fuerza de contingencia fuera de Schjeldt. Pero de hecho, esto es más como un poder sobre Schjeldt. Para no causar demasiada resistencia, la otra parte le pidió a Tony y a los demás que fueran sus agentes. Si es necesario, la organización del oponente hará todo lo posible, y no sé cuán poderosa será. Director Nick Fury, está seguro de que quiere que reconozca la legitimidad de la otra parte. El presidente volvió a preguntar. Así es, no hay otra opción en este asunto, reconocer voluntariamente su legitimidad puede hacer que ese equipo recuerde bien. Si no lo admitimos, entonces no podemos detener sus acciones. Cuando llegue el momento, la gente te pedirá que te deshagas de esta arma privada, entonces, ¿qué puedes hacer? Admitir ahora, con más publicidad, puede hacer que la gente sienta que todo está bajo control. Que sientan que todo esto es nuestro plan, ¿por qué no hacerlo? Nick Fury llegó a la Casa Blanca esta vez para persuadir al presidente de que reconociera la legitimidad de la otra parte. Aunque han hecho mucha publicidad. La información filtrada también enfatizó repetidamente que se trataba de una fuerza especial de emergencia establecida fuera de Schild. Sin embargo, estas propagandas sólo corresponden al pueblo común. Por el lado del gobierno, debe convencer personalmente a la otra parte. El pueblo necesita un héroe y necesita una organización heroica. El gobierno no lo necesita. Incluso el gobierno debería ser la única organización aclamada por el pueblo. El gobierno estará muy molesto cuando suceda algo así. Nick Fury, es apaciguar las emociones de los demás. Está bien, aceptó hacer una declaración de acuerdo con su propaganda. El presidente finalmente optó por la solicitud. Porque pensó en un plan para matar a alguien con un cuchillo prestado. Capítulo 134 El presidente reconoció la legitimidad de la fuerza que habían formado Tony y los demás. También significa aceptar la legalización de Kinao, el verdadero controlador detrás de este ejército. Sin embargo, pensó en un plan para pedir prestado un cuchillo para matar a alguien. El centinela del Dr. Bolívar ha sido oficialmente producido en masa. Después de tanto tiempo de producción, hay varios subsidios de la Casa Blanca. El primer lote de centinelas ha comenzado oficialmente sus experimentos secretos. Y el efecto no es generalmente bueno. Es el centinela de Bolívar el responsable de la reciente desaparición de algunos mutantes dispersos. Ahora, todo lo que necesita es una palabra, y el plan de caza de gran escala contra Mutant puede comenzar. Originalmente, pensó que todo sería fácil. Incluso habló con Pierce y le pidió que cooperará con Sentinel para lanzar un ataque sorpresa contra Mutant después de que comenzara el plan de información. Naturalmente, Pierce de Sunway y Hidra no rechazaría tal algo bueno. Mutant también es una amenaza para ellos Hidra, originalmente. Fue solicitado por el presidente para cooperar y eliminar la amenaza juntos. Definitivamente están más que felices. Inesperadamente, Pierce cayó. El plan del presidente de encontrar a Pierce para atacar a Mutant también falla. Pero, ahora que ha surgido una organización más poderosa, ¿no sería este un mejor momento para eliminar a Mutant? ¿No sería más conveniente dejar que los 850 cooperen con Sentinel? Además, en la información proporcionada por Nick Fury, también está la pelea entre la otra parte y Mutant. Obviamente, esto muestra que el oponente es en realidad hostil hacia Mutant. De lo contrario, ¿cómo lucharías contra Mutant? Hay que decir que un malentendido inesperado le dio al presidente una idea inesperada. Nick Fury, está bien que admita sus identidades, pero quiero que me prometan una cosa. El presidente finalmente habló. ¿Qué pasa? Que ayuden al gobierno a lidiar con Mutant. Cuando Nick Fury escuchó esto, todo su cuerpo se sintió dividido. ¿El señor presidente tiene demasiada basura a su alrededor? ¿Cómo podría el presidente tener tal malentendido ahora? Señor presidente, ¿no ha leído claramente la información anterior? En el equipo del oponente, existe la existencia de Mutant. Los envías a lidiar con Mutant, no hay forma de que funcione. Nick Fury sabía lo que Kina o pensaría sin siquiera pensarlo. Además, si realmente se ocupan del mutante, habrá muchas cosas con las que lidiar más adelante. ¿Los irradiados Red y Víctor también tendrán que lidiar con eso? ¿El misterioso grupo de magos orientales se verá obligado a enfrentarse al final? Obviamente, esta es la idea de matar personas con un cuchillo prestado, y ni siquiera se considera un cuchillo prestado para matar a alguien. Anuncio Kina o nunca estaría de acuerdo. Si no les das una oportunidad, ¿cómo sabes que no están de acuerdo? ¿Cuántos mutantes hay en el equipo del oponente? Si el oponente es un líder calificado, sabrá elegir. El presidente no tiene intención de dar marcha atrás. Dado que este es el caso, no persuadiré al señor presidente. Para su equipo, la mayoría de los países que son miembros del Consejo de Seguridad Global ya lo han reconocido. ¿Cómo crees que pueden tratar con los demás por su cuenta? Shield no intervendrá por el momento. Si quieres tratar con Mutant, no te detendré. Sin embargo, para que no se sientan de acuerdo.